Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 413 se quita la sombra. ¿Quieres correr? Mork dejó escapar un grito explosivo y de repente un aura aterradora brotó de él. Esta aura era tan poderosa que instantáneamente envolvió el espacio circundante de 10,000 metros. Detrás de Gong Shiju, se elevó una pintura de mil metros de largo que colgaba en el aire. En la imagen, hay un pico de montaña empinado que exuda un aura pesada. El miembro más fuerte de los piratas de Barba Negra es el almirante Herodes, mientras que los otros miembros solo están en el nivel máximo de teniente general. Cuando los miembros de Barba Negra sintieron esta aura aterradora, sus cuerpos parecían pesar hasta 10,000 libras y llevaban una montaña sobre sus espaldas. La vitalidad fue arrancada locamente del cuerpo de Mork, y las ocho grandes manos de la vitalidad aparecieron de repente en el vacío. En un instante, todos los miembros del grupo Barba Negra fueron capturados. Reineroth, Lafite y otros sintieron que sus cuerpos no estaban bajo su control y sus corazones se llenaron de tristeza. La desesperación y el miedo llenaron instantáneamente sus corazones. Muerte. La intención asesina en los ojos de Mork se elevó hacia el cielo, y la intención asesina real se disparó, haciendo que los corazones de la gente se aceleraran. Mork agitó su mano derecha. Tan pronto como apareció, inmediatamente agarró a todos los miembros del grupo pirata de Barba Negra. No, no me mates. Lafayette sintió que sus piernas casi se derretían, gritó horrorizado y gritó fuerte. Mork miró a Lafite, pero no había ninguna intención asesina en sus ojos. Puedo contarle sobre Bonanza 20. Al ver que Mork se mostró indiferente, Lafite se apresuró a agregar. ¿Bonarama? El corazón de Gonsi y Yu tembló y apagó directamente la llama negra en el cuerpo de Lafite. Será mejor que no me mientas, de lo contrario tu vida será peor que la muerte. Sí, sí. Lafayette expresó apresuradamente su posición. Maestro, de hecho, Bonan es el verdadero, Lafayette quería decirle esto a Gonsi y Yu, pero descubrió que Mork lo miró con frialdad. Una mirada a sí mismo e inmediatamente cerró su boca. Mork miró a lo lejos y vio que Lafayette no continuaba. Las llamas negras de los miembros restantes de Barba Negra se expandieron directamente hasta convertirse en un mar de fuego, y cuando descubrió que se habían convertido en nupes negras y grises, dijo Mork. Mork. Sígueme. Maestro, esto. Mork acababa de llevarse a Lafite a poca distancia cuando Ariel, Warswolf y otros caminaron hacia Mork. Warswolf observó con curiosidad como el diminuto pirata se acercaba detrás de Mork. Mork miró a su alrededor y vio que todos estaban presentes. Mork tomó la mano de Ariel y la apretó con fuerza. Ariel se sonrojó levemente ante las acciones íntimas de Mork y su corazón se calentó en silencio. Mork se volvió hacia Floyd. ¿Dónde están Kaido y los demás? Kaido y Naru de los piratas de Yamato han escapado. Tomoyuki de los piratas de Yamato fue asesinado por Mongel. La voz de Floyd era un poco baja, y era obvio que estaba extremadamente insatisfecho con la fuga de Kaido. Mork es abierto sobre el hecho de que Floyd no mató a Kaido. Esta vez, Kaido, casi Barba Negra aparentemente se están uniendo para lidiar con él. Si no puede derrotarlos, naturalmente huirá. El hombre superfuerte estaba atónito y quería escapar. A menos que la diferencia de fuerza fuera demasiado grande, sería imposible detener al oponente. Kaido tiene un plan. Si no puedes derrotarlo, tienes que huir. Kaido también huyó. Barba Negra está muerta. ¿Barba Negra? Las cejas de Yoenian se fruncieron, como si algo inusual hubiera sucedido. Al ver las dudas de todos, Morg les dijo brevemente a todos que Barba Negra se asoció con Kaido y Kaido para derrotarlo. Morg luego elimina a los piratas de Barba Negra. ¿Qué pasa con él? Señaló Wolf a la fite, que estaba detrás de Morg. Él es miembro de los piratas de Barba Negra y necesitó preguntarle algo. Después de que Morg terminó de hablar, saludó a la gente en la fiesta y se fue. La isla de las bestias ahora está casi desierta, ya que todos los piratas avistados huyeron durante la gran batalla. En cuanto a los que no tienen vista, lo siento, esa es su tumba. Aplaude, aplaude, aplaude. La inmortal bandera pirata ondea con la brisa del mar. En ese momento, Morg se sentó en el respaldo de la silla y miró a la fallete con calma. A excepción de Starbuck, que estaba de pie a fin de año, todos los demás se sentaron a un lado de Gong Si Yu, haciéndose pasar como si estuvieran viendo un buen espectáculo. La fite se sintió incómodo bajo la mirada de Morg y los demás. Se puso de pie pero no se atrevió a moverse. Si bien la fite posee algo de habilidad con la espada, cualquiera de ellos podría aplastarlo hasta matarlo. En cuanto a la hipnosis, la fite puede garantizar que ya estaba en el infierno antes de poder utilizarla. Morg miró a la fite y dijo con calma. Dijiste que conocías la información sobre Bonanda. Cuando Boss Wolf y otros escucharon esto, saltaron inmediatamente. Bonamá, este es el palacio gemelo de Morg, ¿verdad? Al escuchar la pregunta de la fite, Morg no se atrevió a dudar en absoluto y asintió de inmediato. Si. Sea específico. Desde que se enteró de que Bonaparte estaba en el palacio imperial, la amenaza potencial de Bonaparte fue la mayor preocupación de Morg. La falleta hizo una pausa y ordenó sus pensamientos. Hace seis meses, el capitán Teach fue encontrado por la armada y llevado al cuartel general de la armada. Más tarde, el comandante supremo de la armada me preguntó que este hombre alguna vez podría despertar a una persona dormida como maestro, ¿tu nombre es la fite? Interrumpió Morg. La fite de repente recordó que parecía haber un maestro de la hipnosis en los piratas de Barba Negra. Al ver a la fite ascendir, Morg exhaló un suspiro de alivio. ¿Quedarse dormido? Suplicó Morg de nuevo. Si, está durmiendo solo, respondió la fite con confianza, y finalmente, mirando al pensativo Morg, continuó. Cuando llegué allí, noté que la apariencia del hombre era exactamente la misma que la del dueño. Incluso el traje era exactamente el mismo. La fite hizo una pausa. Morg arqueó levemente las cejas. Continuar. Según lo solicitado, comencé a despertar a los que estaban somnolientos. Sin embargo, el comandante en jefe me pidió que continuara adoctrinando a los que estaban dormidos. ¿Se escucha a Lafayette decir desde Morg? ¿Alguna idea? El amo es su enemigo. Al escuchar las palabras de Lafayette, el corazón de Morg tembló y preguntó un poco nervioso. ¿Entonces aún no le has dado una identidad? Lafayette sacudió la cabeza. No. ¿No? Entonces ese recuerdo debe haber existido en el cerebro del doble desde el principio. Además, esto parece reforzar el hecho de que un demonio entró en el cuerpo de Miyagi. Sin embargo, durante el proceso de su despertar en 303, descubrí que parecía tener dos conciencias. Las palabras de Lafayette dejaron a Ton y Toamot por un momento. ¿Dos conciencias? ¿Cómo puede haber dos conciencias? Morg frunció el ceño y su cerebro empezó a funcionar frenéticamente, preguntándose por qué había dos conciencias. ¿Será que una de estas dos conciencias es la conciencia del dobleger y la otra es la conciencia del diablo? Las palabras de Lafayette hicieron que Bonaparte dudara de su identidad. Confundido por un momento, Morg ordenó a Freud que mirara fijamente a Lafayette y luego se retiró solo a su habitación. Para entonces, Storm y Ancock habían llegado a Chambord. No se detuvieron ni un momento y se dirigieron directamente a la residencia de la familia Nonoy en las Islas Champú. Una mansión aparentemente ordinaria, pero los terrenos son enormes. En ese momento, la originalmente bulliciosa mansión quedó sin vida. Toda la mansión estaba llena de una atmósfera oscura y decadente. Ancock y Stormy se miraron, sintiendo que este lugar era inusual. En ese momento, un par de ojos observaron a Ancock y Stormy, y caminaron lentamente hacia la mansión. Si no fuera Ancock, ¿cómo podría Moria caer al mar y morir? ¿Cómo podría ser el sirviente de otra persona? Si no fuera un gran general, es posible que Moria no pudiera alejar la sombra de Ancock de él, pero ahora puede hacerlo. Es un gran general. A la pálida luz de la luna, las sombras en el suelo son muy tenues, pero reflejan la sombra de las personas. La tormenta que se avecinaba de repente se sintió emocionante. En ese momento, la sombra bajo los pies de Ancock de repente se tambaleó y desapareció instantáneamente en la oscuridad del borde. Capítulo 414 Algo malo sucede Ancock hizo una pausa por un momento, sintiendo constantemente que se estaba perdiendo algo. Mientras lo buscaba suavemente, ya no podía sentirlo. Incapaz de pensar, Ancock no pensó en nada más. Stormy, que caminaba, de repente vio temblar la sombra bajo los pies de Ancock. Cuando volvió a mirar, la sombra todavía estaba allí. Stormy pensó que era borroso. No le prestó atención y siguió su camino. Maestro, la sombra de Ancock me perdió, dijo Moria por el micrófono del micrófono, controlando la sombra frente a él. Está bien, muy bien. No esperaba ganar. De ahora en adelante, tienes que ganarlo tú mismo. Las noticias vinieron de Masato y Rano. Espera que hagamos un buen trabajo para separar a los miembros de los Piratas Fénix. Y solo apunte al maestro. El interlocutor colgó el teléfono inmediatamente después de terminar de hablar. Un, Ancock, mañana es el día en que morirás. Moria se levantó de un salto y se alejó en silencio. Esta vez, el control de la cámara de comercio de Nonoa no pretendía ser una recompensa sorpresa. Moria regresó a su escondite y sin darse cuenta proyectó una sombra en un rincón oscuro. En ese momento, la sombra proyectada por Moria se levantó de repente. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Ancock? Tan pronto como Mok abrió los ojos y miró a su alrededor, descubrió que estaba rodeado de oscuridad y no pudo evitar sorprenderse. Cuando estaba a punto de salir y buscarla, vio una figura familiar. La luz de la luna de Moria. No creo que no esté realmente muerto. El corazón de Mork está temblando. Chengu no está muerto, Mok sabe que se comió una fruta de gato con nueve vidas, pero ¿qué pasa con Moria? Ahora que le has quitado la sombra a Ancock, debes tener algo en mente. Los pensamientos de Mork se alejaron y siguió sus sentimientos a través de la oscuridad hacia Ancock. Cuando Mork entró en la mansión, las luces de la mansión estaban tenues. Ahora solo está quitando la energía yin, no amenazará la vida. Simplemente no salgas cuando hay sol. Este es el problema con el que tenemos que lidiar. Cuando Mork escuchó a Storm instruir a todos, simplemente se las arregló para hacerlo. Pasar por la puerta. Mork tomó una túnica blanca con capucha directamente del pergamino y se la puso. Con estas palabras, Mork salió de las sombras. Ah, ese es el maestro. Una persona de mirada aguda inmediatamente vio a Mork y exclamó. Con el sonido de los frenos, todas las miradas se volvieron hacia Mork. En la familia Nonoya, Mork es una leyenda. Maldita sea, les estás diciendo a tus enemigos que estoy aquí. Mork frunció el ceño y dijo con frialdad. Cállate todos. En un instante, todos apretaron los labios con fuerza. Al pensar en el camino que recorrió Mork y las manchas de sangre en el suelo, era obvio que el hombre frente a él era un maestro del asesinato. Mork. Angkog dejó escapar un grito bajo y se dio la vuelta. Apareciendo frente a Mork en un instante, Mork inmediatamente cayó en los brazos de Mork. Todos en la sala miraron horrorizados, sin atreverse a expresar su enojo. Bueno. Mork no esperaba que Angkog tuviera tal reacción. Mork le dio una palmada en la espalda y dijo en voz baja. Esto es lo que soy, pero siempre estaré a tu sombra. Ah, Angkog se sorprendió un poco y luego miró más de cerca la cara debajo del capó. Angkog se sintió un poco decepcionado al descubrir que efectivamente estaba oscuro. Mork simplemente sonrió, se dio la vuelta y les dijo a todos. ¿Escuchaste lo que dijo Storm? Nos encargaremos de eso, solo necesitas quedarte aquí en silencio. Todos vayan a descansar un poco. Sí, maestro. En la respuesta uniforme, el miedo al mañana desapareció. Al ver que todos regresaban a sus habitaciones para descansar, Mork y Storm Angkog caminaron hacia la habitación silenciosa. ¿Has visto a Moria? Storm y Angkog negaron con la cabeza para mostrar que no lo habían visto. Mork se sorprendió de cómo Moria pudo haber tomado su sombra sin darse cuenta. Lo vi. ¿Qué? Angkog estaba atónito y emocionado, ¿dónde está? Está en el almacén de South Street. Al escuchar las palabras de Mork, Storm y lo miró fijamente, maestro, ¿cómo lo sabe? Había una mirada asesina en los ojos de Mork. Porque Moria se llevó la sombra de Angkog. Y tengo suerte, soy yo a quien Moria le quitó la sombra de Angkog. ¿Qué? No solo Angkog se sorprendió esta vez, Storm también se sorprendió y abrió mucho los ojos. Al ver las miradas confusas en los rostros de las dos personas, Mork simplemente explicó toda la historia. Angkog pensó por un momento. No es de extrañar, en ese momento de repente sentí que había perdido algo. Y Blitzart también recordó la sombra de Angkog que había visto antes, lo cual era muy inusual. Mork. Angkog no dijo nada, solo miró a Mork con ternura en su rostro. Fen Yuchen pensó por un momento y luego se volvió hacia Mork. ¿Qué hay que hacer, maestro? A tiempo. De hecho, Mork está tratando de encontrar la clave para resucitar a Moria, tal vez haya alguien detrás de escena que no pueda decirlo. ¿Qué dices, Storm? Sin dudarlo, Storm lo dijo sin rodeos. Finge que no lo sabes y descubre la clave para resucitar a Moria. No está mal para un marine. Es un intrigante nato, pensó Mork. Mork de repente pensó. Por cierto, casi caído están juntos. Lo lastimé, pero desafortunadamente lo dejé escapar. En cuanto al culto de Barba Negra, ya se ha ocupado de él. Storm y tú y Angkog se ocuparán pacíficamente de Moria aquí. Es hora de pedirle a la marina que ayude a esta gente. Ha pasado más de un mes, pensó Mork, y Crocodile ha extendido la guerra a seis países. El gobierno mundial intervino como mediador. Es hora. Después de consultar con Storm, Mork volvió a entrar al lugar donde Moria guardaba su sombra. Después de eso, la mente se normalizó y regresó al cuerpo. Mork reconsidera la cuestión de las dos conciencias en el palacio y determina que una debe ser la conciencia del diablo, ¿Pero quién es la otra? ¿El suyo o el de otra persona? La noche pasó volando inconscientemente. Mork salió de la cabina y miró hacia el cielo brumoso, ¿no hay sol? Ese clima hizo que Mork sintiera. Algo estaba a punto de suceder. Maestro, esto no está bien. Gritó Warty Wolf, sosteniendo un micrófono telefónico. ¿Eh? No es tan bueno. El corazón de Mork se apretó y miró a Wolf, ¿qué está pasando? El hombre lobo suspiró y dijo algo que enojó a Mork. Maestro, Kaido va a atacar a Hidra. Kaido va a atacar a Hidra. Cuando Mork escuchó esto, está bien, está bien, inmediatamente tuvo la idea de matar a Kaido. Sin embargo, Mork se contuvo, ¿qué diablos está pasando? El rey lobo calmó sus pensamientos y fue directo al grano. Se desconoce la razón específica, pero Kaido y otros grupos piratas han decidido en secreto atacar al grupo 9 serpientes. Además, el gobierno y la marina del mundo también lo están apoyando en secreto. Hay otros grupos piratas. La armada y los gobiernos mundiales también brindan apoyo. En ese momento, un aura asesina insaciable surgió en el corazón de Mork. ¿Quién es la fuente de la noticia? Saki, respondió Ottawa. Mork tiene una buena impresión de Sachi y no puedes equivocarte si lo envías de regreso. Comuníquese con el ejército revolucionario y pídales que vigilen a Nines Nakes por nosotros. Además, todos los miembros estacionados en Nines Nakes, anímense y usen sus caparazones. Cualquiera que se atreva a ofender será asesinado. No, Kaido es un poder más allá del nivel, si Kaido realmente va. Las 9 serpientes simplemente no son suficientes para mirar. Con solo mirar a Kaido, Floyd, esta vez te voy a molestar. Capítulo 415 Los enemigos se reencuentran. Mork salió corriendo de las llamas y una gran mancha de sangre en su pecho era claramente visible. Sin embargo, los ojos carmesí de Mork estaban llenos de intenciones asesinas. En él vemos vidas vívidas. En ese momento, Mork parecía un cangrejo cocido, todo rojo. El vapor emanaba de su cuerpo, provocando escalofríos por su columna. El aliento que salía de sus fosas nasales estaba lleno de un calor terrible, un calor abrasador. Antes de que terminara de hablar, todo el cuerpo de Mork tembló y de repente desapareció de su asiento y reapareció a dos mil pies de distancia. Como en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Mork corrió hacia el espejo de Dorami. Cuando todos vieron que Mork sobrevivió a este horrible ataque, todos se sorprendieron y sus expresiones cambiaron drásticamente. Fue solo cuando Mork mató el espejo de Dorami que todos recobraron el sentido. En un abrir y cerrar de ojos, Lumbu y otros se retiraron desesperadamente. Esta batalla superó las expectativas de todos. Sigue disparando. Dorami's mirror vio venir a Mork y dijo fríamente sin expresión en su rostro. Hurra. En un abrir y cerrar de ojos, una luz roja ardiente apareció frente a la enorme máquina roja. El aura aterradora hizo que Mork aumentara doce veces su defensa. Auge. Auge. En un instante, la lengua de llamas se elevó en el aire y se dirigió directamente hacia Mork. Mork había estado preparado durante mucho tiempo. La vitalidad de su cuerpo corrió locamente hacia sus piernas. De repente, con un grito bajo, el cuerpo de Mork desapareció en un instante, dejando una larga sombra. Rumble. Las aterradoras llamas volaron instantáneamente el lugar donde estaba Mork. Y el cuerpo de Mork también fue envuelto por lenguas de fuego. En el mar, una ola tras otra se extendió en todas direcciones. Capitán, nuestra nave está destruida. Dijo Tina dolorosamente, su mente ya abrumada por la batalla entre Mork y las armas antiguas. Lumbu arqueó las cejas. ¿Ha llegado el momento de preocuparse por su barco? No importa si el barco es destruido, no importa si la gente no muere. Mi pobre ropa. Exclamó Tino. ¿Sólo tu ropa está rota? Si se fue, se fue, dijo Lily nerviosamente. Un, eso es por tus celos, respondió Tino con calma. Deberíamos irnos. Antes de que Lily pudiera objetar nuevamente, Lumbu intervino en la conversación. Lik y Ye y Tino sonrieron y miraron el campo de batalla. La figura de Mork apareció de repente a menos de 100 metros del espejo Dorami. Esta escena cayó ante los ojos de todos y casi se les salieron los ojos. Y el espejo Dorami y los demás tuvieron que evitar la liberación del pseudo-Hades en sus manos, así como la antigua arma de Vulcano. A una distancia tan cercana, un solo golpe podría tragárselos a todos. No esperaba que pudieras esquivar el ataque de armas antiguas. Esta velocidad es demasiado aterradora. Hing Womei se inclinó sobre Mork, protegiendo a los hombres fuertes que estaban detrás de él. Muere. El poder espiritual de Mork se liberó de las ataduras. El bolígrafo de hadas en su mano se balanceó rápidamente y fue arrastrado directamente al vacío. No apareció ningún pergaminó, solo el bolígrafo de hadas corriendo salvajemente. Usa el cielo y la tierra como un pergaminó para dibujar todo en el mundo. En un abrir y cerrar de ojos, varias figuras aparecieron gradualmente frente a todos. Pero todos los generales detrás de Dorami en el espejo fueron bloqueados por Mork. Al ver la figura aparecer repentinamente en el cielo, estos hombres poderosos sintieron miedo a la muerte en sus corazones, como si fueran a morir en el siguiente segundo. Rápido, détenlo. Rugió horrorizado el hombre fuerte, su voz apretó su corazón locamente y parecía muy urgente. Y Doramiroscope sintió algo mal cuando Mork empezó a escribir. Al escuchar el rugido asustado del hombre fuerte detrás de él, el corazón de Doramigin se apretó violentamente. ¡Auge! ¡Auge! Tan pronto como Todoroki movió sus pies, la figura de Doramimirror desapareció del lugar, y todo su cuerpo se convirtió en una flecha acilada y voló directamente hacia Mork. Mork resopló con frialdad y el bolígrafo de hadas se rompió. A los ojos sorprendidos de Dorammirror, el último golpe tuvo un final abrupto. Los hombres fuertes sellados por Mork de repente temblaron en sus corazones y un sentimiento de desesperación inexplicablemente surgió en sus corazones. Frente a la desconocida crisis de la muerte, el hombre fuerte gritó de repente. ¡Ataque Vulcano! Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron atónitos e inmediatamente comenzaron a ahuyentar el enorme buque de guerra Vulcan. Después de escuchar lo que todos dijeron, el rostro de Doramimirror de repente cambió salvajemente. Estaba sorprendida y enojada. Estos tipos realmente quieren lanzar un ataque Vulcano sin importar su propia seguridad. Era demasiado tarde para detenerme. El corazón de Mork se contrajo y llamas negras retumbaron hacia arriba. Instantáneamente se tragó los retratos de todos los que estaban frente a él. ¡Aaah! 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 Varios gritos dolorosos resonaron entre el cielo y la tierra, K-Dolammirror se dio la vuelta y vio al grupo de poderosos que traía desapareciendo extraña y rápidamente entre el cielo y la tierra. Hubo un fuerte ruido. Solo se escuchó el sonido de olas chapoteando en todo el mundo, y todos contuvieron la respiración. En el momento en que el Doramiroscope fue impactado, el cuerpo de Mork desapareció repentinamente del lugar y reapareció entre el pseudo-Hades. Y el arma. Frente a las armas antiguas. Dolamigin se despertó sorprendida, con el rostro pálido. Esta es la base de la armada y, si fuera destruida, las pérdidas serían inmensas. Sin Vulcano y Pseudo-Plutón, ¿cómo podría decirse que la flota está separada del mundo? Cagodorami estaba furioso. Miyagi, Afei, Xiaoji, ¿cómo te atreves? Mork ignoró el rugido del espejo de Dorami. Mork no planea destruirlo, sino usarlo para sí mismo. Dijo Mok. Mork rápidamente sacó un pergamino de su bolsillo y lo arrojó hacia adelante, preparándose para recibir las armas antiguas de pseudo-Hades y Vulcano en el espacio del pergamino. En ese momento, Mork se puso alerta y una fuerza aterradora apareció en el lado izquierdo de Mork. La velocidad es asombrosa. Tomado por sorpresa, Mork fue golpeado directamente por esta fuerza. La acción de reunión del Pseudo-Reyshuan y Vulcan fue directamente interrumpida. ¡Bang! Mork sintió una fuerza enorme proveniente de su cintura, y luego su cuerpo rodó en el aire y salió corriendo. El pergamino soltó a Mork y fue arrastrado por una ráfaga de viento como si fuera papel normal. ¿Cómo te atreves a acercarte sigilosamente a mí? La energía espiritual por todo el cuerpo de Mork palpitaba. Cuando Mork se detuvo, ya estaba a miles de metros de distancia. Cuando Mork miró hacia arriba, sus pupilas estaban cerradas. Solo había sorpresa en sus ojos. Solo había sorpresa en sus ojos. De hecho, no solo Mork se sorprendió, sino también Dorami Mirror, Casa, Lumbu y otros. ¡Eres tú! La voz de Mork era tan fría y cortante como el viento frío en invierno. El hombre que cayó en el campo de visión de Mork era un anciano de larga barba. Uno de los cinco ancianos que regresaron de entre los muertos, Masato Irano. Soy yo, no lo esperaba. Vine aquí hoy para quitarte la vida. En este momento, el rostro ligeramente pálido de Masato Irano de repente se puso rojo, obviamente debido a la emoción. Después del shock inicial de Mork, Morran se rió a carcajadas. ¿Quieres matarme? Si puedo matarte la primera vez, puedo matarte la segunda vez. Pero la segunda vez, desaparecerás por completo de este mundo. Dorami Mirror, unámonos. Masato Irano escuchó las palabras de Mork e inmediatamente miró a Dorami que estaba mirando a lo lejos en el espejo. El espejo de Dorami no dijo nada, solo movió su cuerpo y apareció detrás de Mork. La actitud de Dorami Kage muestra directamente que ha unido fuerzas oficialmente con Masato Irano. ¿Dorami espejo? Me da miedo cuando estamos juntos. Los ojos de Mork se entrecerraron levemente, su energía espiritual continuó erosionándose. Cuando miró el pergamino flotando en el aire, el poder espiritual de Mork estalló y se fusionó con el pergamino. En un instante, el pergamino voló hacia Mork. La extraña visión del pergamino llamó la atención de Masato Irano. Una frialdad brilló en los ojos de Masato, e Irano comenzó a cavar derecho, corriendo hacia el pergamino. Al mismo tiempo, abrió su gran mano y una fuerza de succión surgió del interior, succionando el pergamino instantáneamente. La expresión de Mork cambió. Si el pergamino realmente cayera en manos de Masato Irano, sería terrible. Porque Weid está en el espacio del pergamino. Capítulo 416 La ira de Pimpín Al pensar en Weid cayendo en manos de otros, Mork se llenó de ira y su pluma de hada surgió. En un instante, un muro invisible de vitalidad se levantó entre Masato Irano y el pergamino, aislando exitosamente a Masato Irano del pergamino. La expresión de Masato Irano cambió ligeramente, no esperaba que este pergamino no estuviera bajo su control. Intentó atacar de nuevo, pero descubrió que estaba demasiado lejos. Sin embargo, Dorohin no era tonto. Cuando vio a Mork preocuparse por el pergamino, se dio cuenta de que era una pintura muy importante. Sin pensarlo, inmediatamente caminó hacia el pergamino. ¿Quieres llevarte este pergamino? ¿Puedes hacer esto? Los ojos de Mork permanecieron inmóviles, la pluma inmortal volvió a agitarse con enojo y otra pared transparente de energía bloqueó instantáneamente el espejo de Dorami. Estallido. Estallido. El espejo de Bank Dorami es diferente al de Masato Irano. Dorami Mirror decidió extender la mano para atraparlo directamente, por lo que golpeó directamente la pared protectora de energía, haciendo un fuerte golpe, lo que hizo que el corazón de Masato Irano se contrajera. Mork vio el comportamiento de Dorami Mirror y lo miró con desdén. En ese momento, Mork sintió un gemido ahogado saliendo de su cuerpo. Entonces, tuvo la sensación de que había golpeado algo. El rostro de Mork se puso pálido cuando la habilidad del espejo de Dorami proyectó daño sobre Mork. Maldita sea, ¿cómo diablos puedes destruir el poder del espejo de Dorami? Un rugido impotente surgió del corazón de Mork. Aunque el espejo de Dorami está aquí, Mork no tiene absolutamente nada que hacer. Ni siquiera se atrevió a usar el agujero negro, ni siquiera se atrevió a usar la llama negra. ¿Quemar el espejo de Doramis? Al proyectar daño sobre sí mismo, ¿no se está lastimando Mork a sí mismo? ¿Un agujero negro se tragó el espejo de Dorami? No bromeemos con este tema. Quizás Mork de alguna manera se convierta en parte del vacío junto con él. Antes de que Mork usar a la montaña gigante para atrapar el espejo de Dorami, era sólo una trampa para evitar que el espejo de Dorami se moviera. La habilidad del espejo de Dorami es posiblemente una de las habilidades más retorcidas que Mork haya visto jamás. Además de la habilidad del espejo Dorami, también está el Void Fetus del General Aiter, que también entra en la categoría de perversión. Otra persona moriría de rabia o depresión ante el poder del Doramoscopio. Mientras el espejo de Dorami muestre su poder, será imposible derrotarlo. Este es el espejo de Dorami. Incluso si la persona reflejada por Dorami no es tan fuerte como ven, el daño proyectado es tan grave que es un infierno. De hecho, usando el poder de la fruta espejo, pasó de soldado a general, luego de general a mariscal, y finalmente tomó el control total de la flota y se convirtió en el comandante en jefe. El poder de la fruta es el responsable. En innumerables ocasiones, puede usar el poder de la fruta para matar a sus oponentes frente a aquellos con menos poder que él. Sólo Mork puede ir y venir en manos de mi Rordorami. Cualquier otra persona haría mejor en darse por vencido más temprano que tarde. No importa cuánto lo intentes, el espejo eventualmente te matará. Cuando te miras al espejo, sólo puedes decir que estás esperando morir. De hecho, las cinco viejas estrellas también desconfían mucho del espejo de Dorami. Del mismo modo, la habilidad de Mirror Fruit es también la razón fundamental por la que Dorami Mirror ha vivido durante más de 300 años. Porque el espejo de Dorami puede transmitir la pérdida de su vida útil a otros a voluntad. Es por eso que el espejo de Dorami puede esforzarse por alcanzar el mismo nivel de poder que los cinco ancianos en sólo 100 años. Debes saber que los cinco ancianos son viejos monstruos que han vivido durante más de 800 años y su poder ya ha llegado a su límite. Es sólo Mork. El hecho de que los cuatro emperadores puedan llegar a medio paso de distancia sólo puede demostrar que tienen ventajas naturales de carácter, y el hecho de que los cuatro emperadores puedan llegar a una distancia mayor sólo se puede decir que es un milagro. Junto con la capacidad de distorsión del propio espejo de Dorami. El espejo de Dorami ahora tiene un camarada poderoso. Masato Irano, una de las cinco viejas estrellas. Cuando mató por primera vez a Masato Irano, Mork gastó mucha energía. Especialmente la rebelión de Masato Irano antes de su muerte hizo que Mork se sintiera un poco asustado. La presión de Mork se intensificó. Sin dudarlo un segundo, Masato Irano corrió hacia Mork. Una fuerza terrible surgió de su mano y golpeó a Mork directamente en la cara. Con una ceja levantada, Mork saludó y tomó el pergamino en su mano. Al mismo tiempo, levantó su mano izquierda y con la explosión total de poder, cuarenta mil poderes de Dao giraron en su palma, y un poder de Dao aterrador se encontró con el puño de Irano Masato con un golpe explosivo. Auge. Un gran estruendo sonó como un trueno ahogado. Vio a Masato Irano salir disparado del aire bajo el golpe de Mork. La sangre brotó de él y se esparció por el aire. Era una vista magnífica. A Mork no le sorprendió en absoluto este resultado. La brecha entre el poder de treinta mil Dao y el poder de cuarenta mil Dao es tan grande que si Masato Irano no hubiera explotado con todas sus fuerzas, no habría representado una amenaza para Mork. Sin embargo, en ese momento, un fuerte viento sopló detrás de Mork. Los pies de Mork se balancearon y desaparecieron de su asiento en un instante. Sin embargo, antes de que Mork pudiera reaccionar, otra fuerte ráfaga de viento lo golpeó. El corazón de Mork se contrajo y con un movimiento de su pluma de hadas, un escudo redondo invisible se paró frente al fuerte viento. Estallido. Estallido. Van seguido de dos gemidos ahogados. Vi la figura de Doramiro retroceder rápidamente de manera arrogante. Cero solicitar flores. La expresión de Mork cambió ligeramente, porque el espejo de Dorami revirtió el daño nuevamente. Esto no es una solución y matarlo es inútil. Mientras el espejo conserve la forma de Mork, Mork no podrá hacer nada. Debe destruir el poder del espejo. Debe destruir el poder del espejo. Mork rápidamente comienza a analizar que para romper el poder del espejo de Dorami, debe ser incapaz de usar sus poderes frutales. Normalmente, la única forma de que esto suceda es si la fruta del diablo falla o se sella. Pero cómo hacer esto requiere pensar. ¿Usas una cucharadita? Mork negó con la cabeza. Doramiro no es tonta y no permitirá que la bloqueen con piedras de mar. ¿En serio? Mork de repente levantó la cabeza y vio a Dorami sacando una daga de su bolsillo. Sí. Cero, los ojos de Mork se volvieron fríos. Esta daga realmente impresionó a Mork. Fue esta daga a la que hizo que Mork perdiera el poder de la fruta por un tiempo. Ahora que vuelve a estar en manos de Dorami Miller, su propósito queda claro. Furioso. El corazón de Mork latía salvajemente porque el espejo de Dorami aún no podía moverse. Entonces matemos a Masato Hirano primero. Con estos pensamientos, la mano izquierda de Mork se levantó con llamas negras. Si no puedo tocarte, no puedo tocar también a Masato Hirano, Mork resopló en su corazón y decidió evitar el espejo de Dorami y tratar con Masato Hirano primero. Cuando Masato Hirano vio de repente los ojos inyectados en sangre de Moke, su corazón latió salvajemente. Casi inconscientemente, inmediatamente desató toda la fuerza de su cuerpo. Un aura poderosa atravesó las nupes y alcanzó el cielo. La sombra de un guerrero de 100 metros apareció de repente sobre Masato Hirano. En un instante, la fuerza de Masato Hirano aumentó varias veces. Mork quedó atónito al ver a Masato Hirano desatando su último movimiento tan rápidamente. Toda la persona corrió directamente hacia Masato Hirano y lo mató. Ya que quieres matarme, veamos si tienes la habilidad. Mork resopló con frialdad. La llama negra en su mano estalló repentinamente y corrió hacia Masato Hirano. No era una persona común y corriente. Se puso de pie tambaleándose y evitó las llamas negras de Mork. Con un pensamiento en la mente de Mork, de repente llamas negras se extendieron en el aire, matando a Masato Hirano nuevamente. Sintiendo el regreso de la llama negra, el cuerpo de Masato Hirano se movió hacia Mork a mayor velocidad. En la mente de Masato Hirano, si desintegra a Mork, puede destruir a Black Flameshan. Capítulo 417. Persecución sin fin. Después de todo, la velocidad de Black Flamesh era más lenta que la de Masato Hirano. Muerte. Pensando en su hija muerta, Masato Hirano rugió enojado y mató a Georges con aterradoras intenciones asesinas. Su puño asestó un golpe explosivo que golpeó a Mork en el pecho. Mork se rió enojado, su vitalidad aumentó instantáneamente y corrió hacia adelante con todas sus fuerzas. El poder aterrador de cuarenta mil taoístas salió a la luz y mató a Masato Hirano con un poder que podría destruir el mundo. Clic. El sonido nítido y áspero de los fragmentos voladores resonó. El golpe falló. El rostro de Mork cambió ligeramente, y justo cuando su palma derecha estaba a punto de golpear a Hirano Masato, de repente desapareció frente a los ojos de Mork. Mork quedó una vez más atónito por la velocidad de este momento. Desesperado, Mork agitó su mano hacia su costado. Auge. Auge. Hubo un sonido ahogado dentro de Boom Mork, y su cuerpo se hizo añicos bajo la enorme fuerza. Hay treinta y seis mil personas con sombreros de bambú. Después de que el poder de Mork hizo explotar 303 hacia afuera, quedó atónito por el poder de Masato Hirano, pero sus piernas no se detuvieron y realizó el navirrazor seis veces seguidas. Continuó ajustándose mientras su cuerpo explotaba hacia atrás. Sin embargo, en ese momento, el espejo de Dorami apareció como una estrella fugaz. Sostenía una daga en la mano y apuñaló con fuerza a Mork por la espalda. Inicialmente, después de apuñalar a Mork por última vez, Dorami Mirror también creía que las habilidades de Mork no eran poderes de la fruta del diablo. Sin embargo, cuando vio a Mork usando un cepillo esta vez, determinó que las habilidades de Mork definitivamente estaban relacionadas con las frutas del diablo. En cuanto a por qué Mork no resultó herido, Doraemon llegó a la conclusión de que Mork tenía otras habilidades. Dijo. El halo afilado hizo que el corazón de Mork se encogiera y su vitalidad estalló instantáneamente, formando un escudo invisible en su espalda. Din. Dorami Jin solo sintió que su daga estaba insertada en la pieza de metal invisible. Este tipo de cosas llegan en el momento adecuado. Antes de que el espejo Doramis pudiera cambiar, Mork se dio la vuelta. Agarró la muñeca derecha de Dorami con una mano grande y extendió la mano izquierda para arrebatarle la daga. Cuando Mork vio la daga, tuvo una idea de qué hacer con ella. Si perfora el espejo de Dorami con él, el espejo de Dorami no podrá usar el poder de su fruta espejo. Mientras el espejo de Dorami regresa a su cuerpo original, Mork no tiene reparos en matar al espejo de Dorami. Si la daga cayera en manos de Mork, las consecuencias serían desastrosas. Si la daga cayera en manos de Mork, las consecuencias serían desastrosas. Pensando en esto, Dorami Mirror de repente tomó acción y su mano derecha estalló con una fuerza poderosa, como si quisiera liberarse de los grilletes de Mork. El rostro de Mork se volvió frío, ¿cómo pudo dejar volar la cosa que tenía en la mano? Las 40.000 energías en la mano de Mork se activaron por completo y agarró con fuerza la muñeca derecha de Dorami que sostenía la daga. Al mismo tiempo, su mano izquierda continuó alcanzando la daga. De repente, una luz incorpórea apareció en el cielo, golpeando instantáneamente la daga en la mano de Dorami Mirror. Chasquido. Con un sonido nítido, la daga se rompió en dos pedazos y se convirtió en una daga completamente normal. Tú. Al sentir la daga que había perdido su poder especial debido a la rotura, la ira en el corazón de Mork ardió intensamente. Odiaba aún más al lanzador de luz fantasma y quería quitarse la piel y arrancarle los huesos. El rostro de Mork estaba terriblemente sombrío, y un par de ojos que se abrieron de repente exudaban un escalofrío. Iraye, caballero, caballero. Hagámoslo juntos. Masato Irano encontró la mirada de Mork, con el corazón temblando. Sin embargo, cuando pensó que este hombre podría matar a su hija, la ira en el corazón de Irano Masato no disminuyó. Auge. Auge. Todoroki Kagami e Irano Masato actuaron casi al mismo tiempo, matando a Mork por completo. Ante la unión de fuerzas de los dos hombres, Mork tuvo que tener mucho cuidado. Cuando Mork vio las miradas agresivas en los rostros de los dos hombres, una vez más reunió todas sus fuerzas en sus palmas. Levantando las piernas en el aire, empujó su cuerpo hacia afuera. La fuerza de 40.000 golpeó a Irano Masato sin piedad, y la fuerza de 35.000 se acumuló en su brazo izquierdo y golpeó el espejo Dorami. Haz clic. Ambas palmas golpearon en el aire. La expresión del rostro de Mork no cambió en absoluto, su energía se defendió. Cruzó las piernas y apuntó a Masato Irano con todas sus fuerzas. Bang. Una fuerza aterradora emitida por la mano del espejo Dorami. Mork solo sintió un fuerte golpe en la espalda y su cuerpo se movió hacia adelante involuntariamente. Los ojos de Mork brillaron con luz y aprovechó el impulso de correr hacia adelante para escapar de su cuerpo. Su palma cambió nuevamente y golpeó a Masato Irano en la cintura. Auge. Auge. El aquí defensivo de Todoroki fue roto por el poder aterrador de esta palma, y el poder penetró en su cuerpo. Masato Irano sintió un dolor agudo en su cintura, como si le hubieran cortado todo el cuerpo. Al mismo tiempo, el espejo de Dorami golpeó el cráneo de Mork con gran fuerza. Mork no cambió su expresión, pero cuando movió los pies, cambió de postura y evitó fácilmente el ataque de Dorami Mirror. Con su sentido de dominio, Mork podía predecir dónde aterrizaría la palma de Mirror Dorami. ¿Cuál es tu velocidad? Resopló Mork, pero no miró al espejo Dorami, sino que fue directamente hacia Masato Irano, cero. Los ojos del espejo de Dorami son piedras y sus palabras son escalofriantes. Ya verás. En un abrir y cerrar de ojos, las tres figuras intercambiaron decenas de golpes. El poder aterrador se centró en estas tres personas y se extendió en todas direcciones. La isla comenzó a desmoronarse y colapsar bajo esta fuerza aterradora. ¡Bum! Terminal Island finalmente falló y dejó escapar un grito miserable. Se dividió en varios continentes y comenzó a hundirse en el mar. Mork se detuvo en seco y miró a Dorami Mirror y Irano Masato desde la distancia, ¿es esto lo mejor que pueden hacer juntos? En este momento, el rostro de Dorami Mirror estaba pálido y la expresión de Irano Masato empeoró aún más. Ya cubierto de sangre debido a los golpes dirigidos de Mork. Al escuchar las palabras de Mork, las expresiones de Masato Irano y Dorame Ikio se oscurecieron instantáneamente, porque no esperaban que Mork fuera tan difícil de tratar después del avance. No esperaban que Mork resultara tan duro después de su fuga. Los dos todavía no podían lidiar con Mork. Debes saber que Dorami Mirror e Irano Masato están solo en la etapa intermedia de la trascendencia, y Mork está solo en la etapa intermedia de la trascendencia. En cualquier caso, Masato Irano y Mikajetaro no respondieron en absoluto a la burla de Mork. Después de tantos años, me temo que tus fuerzas están casi agotadas. Mork quedó atónito por un momento, casi exhausto. Mork casi dejó de reír cuando escuchó esto. Mork admitió que el consumo de Shuanu era relativamente grande, pero aún estaba lejos del resultado final de Mork. Sin embargo, la expresión del rostro de Mork cayó en los ojos de Dorami Mirror e Irano Masato, y fue considerada como una confesión silenciosa. Prueba la vida de mi hija en 3, 7. Masato Irano se rió salvajemente, su intención asesina voló hacia arriba, emitiendo una luz aterradora que me hizo estremecer. En ese momento, sin embargo, el espejo dorámico comenzó a causarle problemas, ya que se hacía cada vez más difícil mantener la imagen de Mork. Su frente ya estaba sudando y una sensación de fatiga comenzó a invadir su cerebro. Cuando vio a Masato Irano corriendo hacia Mork, dio un paso hacia el vacío con los pies, lleno de velocidad, reuniendo todo el poder en sus palmas y corrió directamente hacia Mork. ¡Ah! El corazón de Mork dio un vuelco. En la mente de Mork, la forma de Mirror Dorami desapareció de repente. Esto sobresaltó a Mork y su energía lo protegió. Luego se encontró con calma con los ojos de Irano Masato, y un patrón de peces Yin y Yang se acumuló en su palma derecha. Al mismo tiempo, una luz maligna brilló en los ojos de Mork y una llama negra emergió sin saberlo del cuerpo negro del pez Yin Yang. Capítulo 418. Olas enormes. ¡Bum! La palma de Mork instantáneamente se convirtió en una palma, frente al puño de Masato Irano, y lo abofeteó con fuerza. Además, el puño de Masato Irano golpeó a Mork en el hombro sin piedad. En ese momento, Masato Irano sintió una fuerza aterradora proveniente de su pecho. Su fuerza dominante instantáneamente atravesó su corazón y colapsó. Al mismo tiempo, un calor terrible surgió repentinamente de su pecho. La expresión de Masato Irano cambió salvajemente y un rastro de pánico apareció en su rostro. La llama negra era como un talismán, tragándose todo el cuerpo de Masato Irano con un fuerte sonido. En ese momento, el rostro de Masato Irano se puso pálido. Al ver esta escena, Mork se burló en su corazón y estuvo a punto de gritar al cielo. Sus ojos de repente se iluminaron y un rastro de dolor cruzó inmediatamente por el rostro de Mork. ¡Tú! Mork se tocó el brazo derecho dislocado y no pudo evitar sorprenderse. Justo ahora, Dorami Mirror se rompió el brazo derecho por medios desconocidos. Su brazo derecho estaba roto. El dolor severo hizo que Mork pasara de la ira al odio hacia Dorami Mirror. Mork no pudo evitar inclinar la cabeza y mirar el espejo Dolami, pero lo que vio lo hizo sentir feliz. En ese momento, el Doramiroscopio comenzó a romperse en innumerables fragmentos y la imagen distorsionada comenzó a aparecer en otra forma. Al ver esta escena, los pensamientos de Mork se dispersaron. Después de un momento, supuso que el espejo de Dorami 20 tal vez no pudiera proyectarse. Mork estaba encantado, jaja, muerte. Mork se rió y levantó su mano izquierda sobre la derecha, que inmediatamente volvió a su posición original. Al mismo tiempo, la energía espiritual por todo su cuerpo aumentó y las llamas negras se expandieron, cubriendo todo su cuerpo. La temperatura aterradora hizo que el espacio a su alrededor se retorciera y casi se derritiera. Mork extendió su mano izquierda y disparó el rayo de fuego directamente hacia el espejo de Dorami. ¡Maldita sea! Sonó la exclamación de Masato Hirano. Ante las llamas negras que envolvieron su cuerpo, Masato Hirano reaccionó rápidamente y utilizó la energía espiritual de Buster para proteger todo su cuerpo. Sin embargo, las llamas negras todavía se aferraban firmemente a su cuerpo y la temperatura abrasadora se transmitía a su cuerpo a través de su aura, dándole a todo su cuerpo una sensación de ardor. La crisis de la muerte obligó a Masato Hirano a elegir una batalla mortal. La figura del samurái detrás de Masato Hirano de repente comenzó a encogerse y gradualmente se fusionó con Masato Hirano. En ese momento, apareció una figura detrás de Masato Hirano. Sin embargo, en un instante, se convirtió en un anciano flaco. Sin embargo, el cuerpo de Masato Hirano pronto se marchitó. Por otro lado, el aura de Masato Hirano se duplicó. El repentino estallido de Hirano Masato hizo que el corazón de Mork se tensara. Al ver la mirada demacrada de Masato Hirano, supo sin pensar que estaba haciendo lo mejor que podía. La energía de Mork volvió a subir, formando un escudo invisible en la superficie de su cuerpo. Como precaución, Mork volvió a dirigir su aura hacia el escudo. Gritar. Gritar. Cuando Masato Hirano miró hacia arriba, todo su cuerpo desapareció repentinamente. El rostro de Mork se puso pálido, pero no podía sentir la presencia de Masato Hirano en absoluto. Solo entonces se dio cuenta de que su cuerpo ya no estaba allí. Era como si Masato Hirano simplemente desapareciera de la nada en este mundo. Estallido. Mork ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, y una fuerza terrible cayó sobre él. Clic. Mork solo sintió que el escudo de energía emitió un sonido insoportable y cortante. Una fuerza terrible atravesó el escudo golpeó a Mork en el pecho. Y Mork sintió un grito ahogado en el pecho y sangre brotando de su boca. En ese momento, Mork de repente sintió un viento fuerte y poderoso que venía detrás de él. Mork frunció el ceño y se puso de pie para evitar el fuerte viento. Al mismo tiempo, caminó por el aire y bloqueó su cuerpo. Chasqueó los dedos y el agujero negro reapareció en sus manos. Esta vez, Mork dispara el agujero negro directamente al espejo de Durami. El brutal Masato Hirano es tan poderoso que Mork debe tener cuidado. El agujero negro simplemente obliga al espejo de Durami a retirarse para que Mork pueda usar toda su fuerza contra Masato Hirano. La razón por la que no usó el agujero negro contra Masato Hirano fue porque Mork no tenía otra opción. Esa velocidad ha superado la velocidad de un agujero negro. Sin embargo, cuando Mork volvió a centrar su atención en Masato Hirano, Mork de repente sintió que su precaución era innecesaria. Vi todo el halo de Masato Hirano disiparse en un instante y fue tragado sin piedad por las llamas negras. Masato Hirano ni siquiera tuvo tiempo de gritar y quedó lisiado por las llamas negras. Al ver que Masato Hirano estaba muerto, Mork dirigió su atención al espejo de Durami. Mork solo pudo ver que el espejo de Durami se alejaba cada vez más del agujero negro y se acercaba a él. Tratando de arrastrarme de nuevo. Sonrió Mork. ¿Crees que soy un tonto? Pensó Mork, y en un abrir y cerrar de ojos, el tamaño del agujero negro se duplicó. Debido a la terrible succión, la velocidad del espejo de Durami cayó bruscamente, y no fue suficiente. Comenzó un nuevo intento. Mork volvió a empujar el agujero negro y la fuerza de succión siguió aumentando. El cuerpo de espejo de Durami fue succionado. El cuerpo de Durami Mirror fue fijado directamente por la aterradora fuerza de succión y fue arrastrado lentamente hacia el agujero negro. Al ver esta escena, la expresión de Kaz cambió repentinamente. Si Durami Mirror muere, no podrá escapar. En cierto sentido, están en la misma página. Sin pensarlo, Kaz corrió hacia Mork, intentando interrumpir su poder. Sin embargo, ¿cómo pudo Lumbu conseguir lo que quería? Después de sacudir su cuerpo, Lumbu se paró frente a casa, parece que el asunto entre nosotros aún no se ha resuelto, ¿por qué estás corriendo? Apártate de mi camino. Kaz se irritó instantáneamente y de repente un rayo de luz brotó de su mano, disparando directamente a Lumbu. Sin embargo, la expresión del rostro de Lumbu se puso rígida y soltó. Luna. En un instante, Lumbu y Kaz desaparecieron en el mismo lugar. Estalla una pelea entre Kaz y Lumbu, y Mork no tiene tiempo para prestar atención. En ese momento, Mork miró fijamente de cerca el Doramiroscopio, que estaba a punto de ser arrastrado hacia un agujero negro. En ese momento, el Doramiroscopio de repente se hizo añico se hizo un ruido. Luego instantáneamente tomó forma, proyectando otra figura. Una expresión de horror cruzó por el rostro de Mork cuando vio a la persona reflejada en el espejo de Doro. El agujero negro desapareció instantáneamente de su mente. En su mente. Sin embargo, al segundo siguiente, Mork obtuvo una respuesta irresistible. Puff. La sangre brotó de los ojos, la nariz y la boca de Mork. Tú, ¿cómo te atreves a ponerte el uniforme de Hancock? El rostro de Mork se llenó de escarcha. Obsceno. Desvergonzado. Sin embargo, el espejo de Dorami ignoró la pregunta de Mork y fingió no escucharlo. Él simplemente sonrió y dijo. ¿Puedes hacer esto? Soplo. Mork escupió otro lote de sangre inversa. El espejo de Dorami fue un buen movimiento. Si no puedes proyectarte a ti mismo, Mork, ¿no podrías proyectar a los demás miembros de tu nave? Para salvar tu propia vida, el espejo de Dorami tuvo que tomar algunas medidas. 303A. Mork huyó locamente, has venido a matarme. Mork estaba furioso, y esta vez su ira alcanzó su punto máximo de inmediato. ¡Bum! El pergaminó de mil metros de largo que desaparecía se levantó nuevamente desde detrás de Mork. Esta vez, apareció un vasto mar sobre el pergaminó. ¡Guau guau guau! Cuando el espejo de Dorami sintió su aura, instantáneamente surgió un mal presentimiento. El espejo de Dorami quedó profundamente impresionado por las cien mil montañas anteriores. El cuerpo de Mork se estiró rápidamente, elevándose entre las nubes, mirando a la gente de abajo a través del espejo de Dorami. Su cara, que originalmente era muy blanca, se volvió extrañamente roja. Su rostro era originalmente muy blanco. Tinte. Rugió Mork de repente, y el pergaminó de mil metros de largo detrás de él de repente se expandió hasta convertirse en un gigante de diez mil metros de largo. En otro instante, el pergaminó se convirtió en un gigante de cien mil metros y el cielo y la tierra se oscurecieron de repente. ¡Bum! Los temblores invisibles hicieron que la gente temblara por dentro, mirando con horror el pergaminó sobre sus cabezas. De repente, el enorme pergaminó tembló y pasó un destello de luz. Inmediatamente después, el mar sin límites en la pintura instantáneamente se convirtió en realidad. ¡Bum! 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 Como el fin del mundo, una enorme ola cayó del cielo. Una enorme ola como el agua de los nueve cielos vino hacia mi cara. El mar, el mar infinito. Un mar en el que quedará sumergido todo el poder del feto demoníaco. Los pasos de Mok se tambalearon levemente y sintió una sensación de mareo en lo profundo de su cerebro. Sin embargo, Mok miró un mar infinito que aparecía en el pergaminó y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en realidad, apareciendo simplemente en la lente de Dorami. Su corazón estaba roto. Pero tenía el corazón en la garganta. Capítulo 419 ¿Cómo te atreves a levantarme la mano? Respondió Moria de inmediato, tocando la nariz de Mok con el dedo y regañándolo. Hacer clic. Hacer clic. Hubo un sonido nítido y luego un grito lastimero salió de la boca de Moria. Vi la mano de Moria apuntando a Mok cayendo hacia abajo, obviamente rota. Mok miró fijamente los ojos sorprendidos de Moria, sintiéndose muy poco convencido. Eres increíble. Moria tenía dolor en su rostro, pero podía leer la sorpresa en sus ojos. ¿Qué eres? Dijo Mok con frialdad, caminando paso a paso frente a Moria. Al ver acercarse a Mok, Moria se sobresaltó e instintivamente dio un paso atrás. ¿Te atreves a matarme? Tengo la sombra de Hancock en mi mano. Mientras mueva mi voluntad, puedo matar a Hancock por completo en un instante. ¡Ja ja! Al escuchar las palabras amenazadoras de Moria, no pudo evitar reírse. Este idiota no entendió hasta ahora que, dado que se atrevió a atraparlo aquí, significaba que había determinado que no dañaría a Hancock. A los ojos del lobo, Moria se comporta como un payaso. ¿De qué te ríes? ¿Por qué renunciaste a Hancock, maestro? ¡Ja ja! Resulta que también eres un sinvergüenza que trata a las mujeres como si fueran ropa. Moria no supo cuando escuchó la risa de Wolf e Bosch, pensé que era. Mork, quien dejó de intentar salvar a Hancock. Crujido. Crujido. Hubo otro crujido, y este golpeó a Moria justo en la cara. Moria, estás buscando la muerte. Le dijo Hancock a Moria con frialdad. Cuando se acercó a Mork, Moria cayó al suelo. Moria estaba furioso. Tres insultos consecutivos hicieron que Moria no pudiera contener su deseo e inmediatamente convirtieron la sombra de Hancock en un zombie. Pero cuando los ojos de Moria se dirigieron inadvertidamente a los pies de Hancock, un rastro de ira brilló en sus ojos, como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas. Ya era de noche y la sombra de Hancock era muy clara a la luz. Tú, de lo contrario, ¿por qué tendrías una sombra? Exclamó Moria, secándose los ojos y dándose cuenta de que esa no era su alucinación. No, eso es imposible. Dijo Moria con incredulidad, convocando inmediatamente su sombra desnuda de Hancock. Sin embargo, cuando Moria se dio cuenta de que en realidad estaba controlando la sombra, quedó atónito por un momento. La sombra seguía allí, ¿por qué? El corazón de Moria estaba temblando y estaba listo para convertir la sombra que tenía en la mano en un zombie. Luz de luna, Moria. De repente, una palabra burlona vino de la sombra de Moria. Moria se giró de repente, casi saltando del shock. ¿Qué, qué está pasando? Moria sabía claramente que la sombra no podía hablar, pero ahora la sombra podía hablar. No lo sé, dijo Moria. ¿Qué? Moria me sacó de la sombra de Hancock y ahora me tiene miedo. Dijo Morg mientras dividía su mente para controlar la sombra bifurcada. Los ojos de Moria brillaron, ¿qué? Las palabras de Shadow sorprendieron a Moria. Está bien, deja de decir tonterías. Ahora dime la razón por la que regresaste de entre los muertos, y tal vez no te mate. Morg no tenía la intención de matarlo, simplemente se lo dejó a Hancock. El rostro de Moria comenzó a cambiar y luchar. A Moria le tomó algún tiempo llegar a creer que no era la sombra de Hancock la que estaba controlando. Entonces, Moria lo intentó en secreto y descubrió que ya no tenía ninguna conexión con esta extraña sombra, lo que significaba que estaba completamente fuera del control de Moria. Al final, en el momento crítico de la vida o la muerte, Moria decidió ceder. Moria respiró hondo. ¿Puedo decirte por qué, pero cuente tu promesa? Madame, Morg no podía esperar para bofetear a Moria nuevamente, lo que obviamente estaba durando de sus propias palabras. No te mataré si digo que no te mataré. La ambigüedad en las palabras de Morg era obvia, pero Moria estaba demasiado nerviosa para notarlo en ese momento. Bueno, espero que puedas cumplir tu promesa. Al ver el gesto serio de Morg, Moria continuó. Después de esa batalla, caí al mar y morí. Sin embargo, su maestro lo devolvió a la vida usando un extraño poder para resucitar. Por supuesto, alguien debe estar manipulándolo. A Morg le picaba el corazón. ¿Quién es este maestro del que estás hablando? No sé el nombre del maestro, pero tiene un par de alas doradas en la espalda. De todos modos, se dijo lo que se dijo y afortunadamente Moria se rindió. ¿Alas doradas? ¿No sabes el nombre? Ah, un acertijo. Entonces recuerdas su apariencia y nos cuentas sus características. El maestro es muy guapo. En ese momento, un dolor agudo apareció de repente en el cerebro de Moria. El dolor fue tan intenso que Moria gritó a... Inmediatamente, el cerebro de Moria se sintió tan denso y pesado como una montaña, como si se estuviera resquebrajando. Al mismo tiempo, su cuerpo también se disipó instantáneamente. Morg palideció, sintiéndose un poco incómodo por la pérdida de la vida de Moria. Justo cuando estaba a punto de descubrir qué estaba pasando, la vida en el cuerpo de Moria desapareció. Al ver esta escena, el rostro de Morg cayó de repente. Por un momento, todos en la sala guardaron silencio. Maestro, susurró Storm. Es mi culpa. Al escuchar las palabras de Storm, Morg supo de inmediato que Storm lo estaba culpando. Morg negó con la cabeza. No, antes de eso, también decidí atacar a Moria de inmediato. Simplemente no esperaba que sucediera tal cosa. Parece que hay una persona complicada detrás de Moria. Maestro. Después de escuchar las palabras de Morg, Storm se dio cuenta de que Morg no tenía la intención de ganárselo. Storm solo susurró y no dijo nada. Arroba el maestro tiene razón. El poder de la persona detrás de Moria es muy extraño. Puede resucitar a los muertos. Una expresión solemne apareció en el rostro de Weir. Y a este tipo le gustan los juegos misteriosos, por lo que es más difícil lidiar con eso. Sword Floyd frunció el ceño. Después de escuchar lo que dijeron Weir y Floyd, el rey lobo no pudo evitar intervenir. Si nos atacan deliberadamente, estaremos en problemas. Un imbécil también, intervino Joey. ¿De qué tienes miedo? Simplemente encuentra a esta persona y mátalo, gritó Ineru sin rodeos. ¿Crees que este tipo es tan fácil de encontrar como el hermano lobo? Las palabras de Yoenian hicieron que Ineru se congelara en el acto. Starbuck estaba convencido, pensando en cómo descubrir quién estaba detrás de Moria. Maestro, parece que solo podemos comenzar con personas que han estado en contacto con Moria. Por supuesto, Iguna e Irán o Masato también deben investigar con claridad. Después de escuchar las palabras de Starbuck, el corazón de Mork se apretó con impotencia. Esta era la única salida. La repentina muerte de Moria deja a Mork incapaz de siquiera leer sus recuerdos. Entonces Mork le ordena a la familia Nonoa que comience, está bien, está bien, a recopilar una lista de todas las personas con las que Moria ha entrado en contacto, Bikumara e Irán o Masato. Pasó el tiempo, y unos días después, además del gran acontecimiento, se produjo el nacimiento de la nueva marina. Sorprendiendo también a Mork, Monkei de Lu, el fantasma pirata que pidió Rey del Cielo, anunció su reclamo al trono. Por curiosidad, Mork siguió mirando hacia abajo. Resulta que el fantasma actual se aprovechó de la muerte de Bigumama y comenzó a apoderarse del territorio de Bigumama. Una vez capturado todo el territorio de Bigumama, el fantasma actual se declara emperador. Sin embargo, al principio, muchos piratas no creyeron en el reclamo de Longhi al trono y se opusieron a los piratas del rey mendigo. Sin embargo, bajo el fuerte contraataque de Ryugu y otros, todos los grupos piratas no pudieron permanecer en silencio. Hasta ahora, solo hay dos reyes piratas en el mar. Uno es Shanks y el otro es Monchichi de Ryuki. El pirata inmortal no está en la lista del emperador, porque los piratas inmortales están marcados con la palabra leyenda. Señor, el dragón está de visita. Dijo Storm de repente parándose junto a Mork. Capítulo 420 Revolución del Nuevo Mundo ¿Qué hace ese dragón aquí? ¿Qué está haciendo aquí si no poner orden en la flota? Mientras Mork pensaba, Long no había llegado a la casa. Maestro. La postura de Longhi y Aotian era muy baja. Después de pasar tanto tiempo con los piratas del Fénix, Longhi y Aotian se volvió cada vez más consciente del poder de los piratas del Fénix. Entre ellos, la fuerza de Mok e incluso desanimó a Longhi y Aotian. Toda la actuación del dragón está ante los ojos de Mork. Pero el dragón tenía un saco negro en la mano, lo que sorprendió a Mork. Largo, si no reorganizas una nueva flota, ¿por qué vienes a mi pequeño templo? ¿Cómo puede haber algún problema? Longhi y Aotian negó con la cabeza. Tengo al hermano Jin a cargo de la flota. Es raro que tenga tiempo para ser holgazán. Mok quedó un poco atónito. Lo que dijo Longhi y Aotian fue increíble. Dije Longhi y Aotian, después de todo, tú también eres el líder del ejército revolucionario, y ahora eres el comandante en jefe de la nueva flota. ¿El rey León Golden Retriever te dejará vagar por el mundo? Después de escuchar las palabras de Mok, Longhi se limitó a sonreír. Maestro, este es el núcleo de energía de Gaia. Con estas palabras, le entregó la bolsa negra que tenía en la mano. ¿El núcleo energético de Gaia? El corazón de Mork temblaba, su rostro estaba ligeramente rojo y casi olvidó que tal cosa existía. Mok agitó su mano e inmediatamente la tomó, sacó el núcleo de energía de Gaia, lo puso en su mano y lo inspeccionó cuidadosamente. Es un hedro de 32 colores terrosos y tan claro como el cristal de un diamante gigante. Desde el núcleo energético se emiten constantemente poderosas vibraciones energéticas 303. Esto puede ser equivalente al infierno, una amenaza invisible. Mok estaba muy emocionado. No esperaba que tú, Long, lo enviaras en persona. Con el núcleo de energía de Gaia, puedes usar Gaia bajo el control de Mok. Esta es la promesa original y, naturalmente, la armada no la romperá. Long Xiao Tian vio los ojos preocupados de Mok y dijo con una sonrisa en su corazón. Oh, no lo había visto en varios días y ya se consideraba un marinero de la marina. Mok estaba muy feliz de escuchar lo que dijo Long Xiao Yao. Si simplemente envió la bomba nuclear, me temo que Long Xiao Yao no necesitaría entregarla en persona. Si lo hiciera, se entregaría en unos días. Pero Long Xiao Yao lo envió en persona, y solo se envió tres días después de que se estableció la nueva flota, por lo que Mok supuso que Long Xiao Yao debió haber dicho algo más. Parece que Long Xiao Yao va a causar problemas a mi grupo de piratas no muertos. De nuevo. El hermano Long se sorprendió y no tuvo más remedio que hacer de tripas corazón ni decir. Señor, está bromeando. Es tan hermoso, Mork, ¿qué es eso? Déjame ver. Ariel, que estaba a un lado, de repente vio el brillante núcleo de energía de Gaia y sus ojos se iluminaron. Lo tomó directamente de la mano de Mork y lo sostuvo en la suya para examinarlo cuidadosamente. Long vio esta escena y sus mejillas saltaron. Era el núcleo de energía de un arma antigua, Gaia, y se jugaba con él como si fuera un juguete. Sin embargo, en el momento siguiente, la expresión de Long cambió drásticamente. Ariel lo recogió y lo arrojó al suelo. Mork sacudió su cuerpo e inmediatamente detuvo el comportamiento loco de Ariel. No puedes destruir esa cosa. Si lo haces, la isla número 8 puede perderse. ¿Por qué? Ariel parpadeó con curiosidad. Este es el núcleo energético de Gaia, donde se concentra el poder de todas las armas antiguas. Cuando Mork le explicó a Ariel que era el núcleo de poder de Gaia, el corazón de Ariel dio un vuelco y estaba tan asustada que lo empujó de nuevo a la mano de Mork. Mork finalmente sacó la lengua en dirección a Mork, pero se apoyó contra él en silencio y no dijo nada más. Mork sonrió y simplemente guardó el núcleo de energía. Hizo un gesto con la mano hacia el aturdido dragón y le dijo. Vamos, ¿qué te pasa? Long Shiaotian pensó por un momento. Maestro, también debes saber que desde la muerte del comandante en jefe original, el mariscal y otros, el prestigio de la flota ha caído al fondo. En este punto, Long Shiaoyao hizo una pausa. Por un momento y lo miró. Tan pronto como Long Shiaotian dijo esto, Mork adivinó lo que estaba pensando Long Shiaotian. Al darse cuenta de que, después de todo, había sucedido, Mork asintió pero no dijo nada. Al ver el asentimiento de Mork, Long se dio cuenta de que lo que seguía tendría muchas posibilidades de ser aceptado. Y como flota nueva, debemos tener prestigio. Dijo Long. Entonces me gustaría su ayuda, maestro. ¿Cómo puedo ayudar? Pensó Mork por un momento, luego tomó a Ariel del brazo y se sentó. En realidad, es muy simple. Lo más importante es que el maestro pueda estar presente el día de la ceremonia, para que la marina pueda afianzarse firmemente en la isla Xinjuan. Al ver que Mork no tenía intención de ofender, Long lo supo. Todo iría muy bien, porque esta tarea no era difícil. ¿Es tan fácil? Mork no pensó que ayudar sería tan fácil como dijo Long. Después de sorprenderse, Mork asintió de inmediato. ¿Sí, cuándo? Diez días después. Al ver la promesa de Mork, una sonrisa apareció en el rostro de Long. Espero que el maestro también aparezca con los piratas Fénix para entonces. Al escuchar las palabras de Long, Mork sonrió porque tenía miedo de que yo no fuera o algo así. Vamos a ir a la isla Xinjuan en diez días, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Mork, la sonrisa en el rostro de Long se hizo aún más brillante. Después de eso, las dos partes conversaron un rato y luego Long se disculpó y se fue. Long y Aotian todavía tienen otras cosas que hacer, como invitar a un grupo de piratas pelirrojos Shanks y a un grupo de piratas Long y Hedekidian. Naturalmente, también hubo otros piratas. Hay que presenciar el nacimiento de una nueva fuerza. Cuando el dragón se marcha, Storm, Bail y los demás entran al salón. Maestro, ¿cuándo comenzaremos a dirigirnos a Ravdra? Preguntó Weir primero. Ahora Weir solo está interesado en Ravdra. Como gran navegante, Weir soñaba con trazar grandes rutas marítimas. Si no más, después de este establecimiento naval, pensó Mork por un momento, y luego determinó el itinerario. Mork ya no estaba interesado en Ravdra, sino en los orígenes del Bosque del Diablo. Mork tenía la sensación de que esto era increíblemente importante para él. ¿No hay sorpresa? Swartfloyd frunció el ceño, porque las palabras de Mork parecían tener un significado profundo. Mork también estaba un poco indefenso, no olvides a esa gente detrás de Moria y los piratas Yamato. Además, detrás de la Revolución Pacífica hay cuatro ancianos. ¿Podría ser que la agenda de Ravdra se haya retrasado nuevamente? Después de escuchar las palabras de Mork, Weir comprendió de inmediato sus preocupaciones. Los piratas de Phoenix se enfrentan más de un problema. ¿Por qué el ejército revolucionario destruyó la flota esta vez, pero Mil no dijo una palabra? Mork de repente frunció el ceño, se apoyó en el hombro de Mork y preguntó. Tan pronto como salieron las palabras, Mork y los demás se quedaron en silencio. Mork miró a Mork y de repente se dio cuenta de que efectivamente había pasado por alto un gran problema. Los cuatro ancianos del mundo no apoyaban a la flota. ¿Cómo lo hicieron? Es tan extraño que no les importen las acciones del ejército revolucionario. De hecho, esto era extraño, pero en ese momento, el cuarto anciano no quería provocar al ejército revolucionario. Eso es porque Tan Sen los está engañando. Debido a que Tan Sen resucitó a tantos personajes problemáticos, simplemente no tuvieron las agallas para pensar en lidiar con el ejército revolucionario. Al otro lado del continente rojo, un país recién formado está devorando a los países vecinos, incluso a los países controlados por Crowder. Este país recién formado sorprendió al señor Cocodrilo. Después de todo, ha conocido a muchas personas mayores. Después de escuchar las palabras de Hancock, Mork suspiró en su corazón, el preludio de una nueva ronda de tormenta. Capítulo 421 ¿De qué sirve hablar de esto? Esta vez, todos los inmortales del Estado Mayor entraron especialmente al espacio del pergamino para practicar. Incluso Hancock y Ariel entraron en el pergamino de entrenamiento. Esto resultó en que Mork se convirtiera en el único pirata no muerto en la Isla 8. Mork también aprovechó estos pocos días para empezar a buscar la isla desde la entrada. Desafortunadamente, después de vagar por el mar durante cuatro días, Mork no pudo encontrar una isla con suficiente energía. Algunas islas son tan delgadas que a Mork le falta el aliento y desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Mork apenas obtiene mejoras en fuerza. Finalmente, al quinto día, Mork vio una enorme isla sobre las nupes con una considerable energía vital debajo. También hay un pueblo en la enorme isla, lo que sorprendió a Mork. Mork descendió sobre la isla sin pensar. Sin embargo, tan pronto como aterrizó, Mork sintió algo extraño. No había aliento de vida. Mork frunció el ceño. Toda la isla estaba muerta, como una isla deshabitada. Sin embargo, Mork sabía que aquí acababa de existir una aldea, por lo que la isla no podía estar sin vida. Mork frunció el ceño y caminó hacia el centro de la isla. Caminando paso a paso, solo se oía el sonido de los pasos de Mork en el camino. No se escuchó ni un solo canto de pájaros o insectos, todo estaba muy silencioso. Los pasos de Mork se aceleraron y pronto Mork se acercaba al pueblo. ¡Bang! El golpe casi sobresaltó a Mork, que estaba mirando la carretera. Mork saltó de su asiento y miró enojado al dueño que hizo el sonido ahogado. Sin embargo, los ojos de Mork se abrieron cuando miró la voz. Tirado en el suelo había un cadáver con los ojos saltones. El cuerpo estaba arrugado y de vez en cuando salían gusanos del cuerpo y penetraban desde otro lugar. Cadáver podrido. Estas dos palabras pasaron por la mente de Mork instantáneamente. Mork reprimió el ruido de su estómago, miró con atención y su rostro se ensombreció. De lo que Mork estaba seguro era de que la persona frente a él había perdido por completo toda la sangre de su cuerpo antes de morir. Esta escena no pudo evitar recordarle a Mork a una persona, el vampiro Casa. Su nombre es Casa. Es mejor no dejarme conocerte. Con un pensamiento en su mente, el poder mental de Mork se desbordó instantáneamente e inmediatamente comenzó a explorar la isla. Sin embargo, lo que Mork vio fueron miles de personas, sin sangre, muertas en la isla, convertidas en la misma monia que había visto antes. Mork de repente sintió que Shiaoka había absorbido a toda la gente de esa aldea, sin dejar a nadie con vida. Después de una inspección cuidadosa, Mork descubrió que no había supervivientes en la isla y que Kark ya no existía. Se sintió un poco decepcionado, recuperó su poder espiritual y levantó su mano derecha. Llamas negras aparecieron directamente en sus manos, y Mork inmediatamente arrojó las llamas negras al cadáver. En un abrir y cerrar de ojos, el cadáver fue reducido a cenizas por las llamas negras. Las llamas negras surgieron en el mismo momento, estallando en un fuego furioso. Se extiende hacia el centro de la isla del pueblo. Al ver esta escena, Mork suspiró para sus adentros y se giró para irse. Al encontrar nuevamente un rincón vacío, Mork se sumergió en su alma y comenzó a absorber vitalidad. Debido a limitaciones de tiempo, Mork aumentó inmediatamente la velocidad de absorción al máximo. La vitalidad taoísta se acumuló en el gorro Tianling de Mork como una marea y estalló. Después de finalmente llegar al quinto nivel de Yuan Shi, Mork descubrió que la cantidad de Yuan Qi que necesitaba se había más que duplicado. El camino originalmente difícil hacia el avance se ha vuelto aún más difícil. ¡Bum bum bum! El espacio tembló debido a la rápida afluencia de vitalidad. Sacudió el aire circundante, formando una tormenta invisible que se extendió. Los árboles se derrumbaron y el suelo se esparció, como si experimentaran una poderosa explosión de energía. Esta situación duró tres minutos antes de que Mork abriera los ojos tranquilamente. Después de echar un vistazo a las llamas negras extinguidas, Mork se levantó y se dio la vuelta. Después de contar el tiempo, Mork suspiró y salió de nuevo. Isla Nuevo Dólar. La sede de la nueva flota, una isla tan grande que tiene casi un millón de metros cuadrados. En este momento, la isla está muy animada y las calles están llenas de gritos y voces de comerciantes. Las calles se llenaron del sonido de vendedores ambulantes, comerciantes, hilanderos y aldeanos que vivían en armonía. En ese momento, Mork deambulaba entre la multitud. Mork llevaba algo de maquillaje, un poco de barba y un gran lunar en la ceja. Mork no quería estar rodeado de multitudes tan pronto como saliera a la calle, luciendo como una figura de lucha. Después de todo, Mork solo quería saber cómo era la vida de la gente de la isla Xinjiang bajo el liderazgo de este ejército revolucionario. En ese momento, Mork de repente vio una plataforma alta frente a él, y un gran grupo de personas se reunieron debajo de la platida. Fue este gran grupo de personas, o la mayoría de los artistas, lo que despertó la curiosidad de Mork. Por curiosidad, Mork se acercó y, con un poco de habilidad, se metió fácilmente entre la multitud. Pintura en venta, pintura en venta. Una pintura divina rara, obra de un maestro, única en su tipo, cien millones de bell y comienzan a pujar. En ese momento, un grito le hizo saber a Mork lo que estaba pasando. En venta. Pero Mork tenía mucha curiosidad y quería ver cómo un maestro pintor utilizaba este método para atraer compradores. De hecho, era una combinación trágica. Cero solicitar flores. Sin embargo, cien millones de vallas es un precio astronómico. ¿Cuál es este concepto? Como pedían un precio tan alto, Mork inmediatamente se preguntó de quién era el cuadro. Quería saber a quién pertenecía el cuadro. Mork le dio una palmada en el hombro al joven artista y le preguntó en voz baja. Amigo, ¿qué cuadro de maestro fue subastado? ¿Por qué el precio es tan alto? Y el precio inicial es de cien millones de vallas. El joven artista inclinó la cabeza, lo miró, quedó atónito por un momento y luego dijo. Bueno, hermano, tu barba es realmente única. La barba de Mork es una perrilla con una sección media muy larga. Mork la acaricia con las manos de vez en cuando. Tiene el aspecto de un viejo erudito. Cero, soy muy pobre, tropezó Mork y casi se saca la mano derecha que sostenía la barba falsa. Te pregunté de quién era el cuadro y dijiste que ese era el caso. Mork sonrió secamente y dijo. Gracias, gracias. Tú. En realidad, yo también lo creo. Esta vez fue el turno del joven artista de quedarse sin palabras. Era obvio que el joven artista no esperaba que Mork tuviera tal reacción ante sus palabras. Jaja, está bien. Muy bien, este es exactamente el tipo que me gusta. Puedo ver que tú también eres un artista, pero ¿por qué tu atuendo de pintor parece ser el atuendo único de un maestro pintor? ¿Se adapta a tus gustos? Mork entendió después de un segundo de confusión. Sin embargo, el uniforme de pintor que usa Mork es el uniforme de pintor ordinario que Mork ha estado usando desde que comenzó a pintar. Solo que ahora es el icónico traje máster. Siempre pensé que llevaba ropa de artista. ¿Cómo se convirtió en ropa exclusiva de maestro? Hermano, ¿eres realmente un artista? No creo que ni siquiera sepas esto. El joven artista le puso los ojos en blanco a Mork. Oye, ¿estás dando vueltas con ese traje de artista pensando que eres un maestro pintor? Después de escuchar las palabras de este joven, Mork entendió vagamente algo. Por alguna razón desconocida, el uniforme de pintor de Mork se convirtió en el traje exclusivo para la clase magistral de pintura. Mork dejó escapar un largo suspiro. Solo quiero saber qué pinturas se están vendiendo bien ahora. ¿Por qué hablas de esto, parte 1? Capítulo 422 Más precioso que la fruta del diablo. ¿Qué maestro pertenece a qué? ¿Hay alguien más además del maestro? El joven miró a Mork con los ojos en blanco con confusión en su rostro. Al escuchar las palabras del joven, Mork se sorprendió un poco. ¿Este artista no tiene otro maestro? ¿Quieres decir esto, cómo es que ya no hay maestros pintores? Ahora solo se venderán las obras de los maestros. Dijo el joven con una expresión de asombro en su rostro. El maestro del que hablo es una persona, no un término general. Al escuchar las palabras del joven, Mork reaccionó de inmediato y sintió que el cuadro ahora a la venta era un cuadro de un hombre llamado Maestro Wen. Sin embargo, ¿por qué Mork cree que está hablando de sí mismo? Mork se tocó la barba y preguntó. ¿Quién es este maestro del que estás hablando? Su, U, su nombre es, U. El joven quedó atónito por un momento, dándose cuenta de repente de que no sabía el nombre del maestro. Confundido, dijo el joven con impaciencia. Un maestro es un maestro. Si ni siquiera conoces al maestro, ¿cómo te convertiste en artista? MMM. Mork sonrió y no dijo nada en respuesta. El curioso Mork también estaba en el escenario esperando. No pasó mucho tiempo para que la gente en el escenario se quejara de que estaban cansados y el escenario ya estaba lleno de gente. Hace 300 años nació una leyenda, que a la edad de 19 años llegó al reino del gran maestro. No me extenderé en su experiencia como artista, eso es bien conocido. Tampoco necesito decir nada sobre esto. Gran maestro hay demasiadas introducciones detalladas a sus obras. Como uno de los maestros de la pintura más legendarios de la historia, no muchas de sus obras han sobrevivido hasta el día de hoy. He hecho todo lo posible para encontrarlas y su valor es inconmensurable. Un precio mínimo de 100 millones. Este breve y aparentemente inexplicable descubrimiento entusiasmó momentáneamente a todos, mientras Mock parecía desconcertado. El maestro del que hablan es realmente él mismo. ¿Es esto cierto? Muéstramelo. Sí, por supuesto. ¿Cómo puedes estar seguro de que es real sin mirarlo? Si es real, ¿por qué no ir a la casa de subastas? ¿Podría ser un mentiroso? ¿Y si es falso? Por un momento, los artistas en el escenario se emocionaron y uno por uno le pidieron a la persona que vendía la pintura que la exhibiera. El hombre en lo alto del estrado levantó las manos hacia la multitud reunida debajo. Todos inmediatamente guardaron silencio, esperando ver qué tenía que decir la otra persona. Puedes mirar esta pintura si quieres, pero quiero ver si tienes la capacidad de canjearla. El hombre en lo alto de la plataforma alta, vestido con uniforme de pintor, habló a la multitud. Soy la XX compañía comercial de la Tierra Roja y no es difícil ganar 100 millones de belly. Tan pronto como salió esta frase, los pintores exclamaron. A los pintores no les falta dinero. Pero no andan por las calles con cientos de millones de belly. La red de Art Trading Company es mundialmente famosa y 100 millones de belly es solo una gota en el océano para ellos. Es muy difícil comprar un cuadro de un maestro en una tienda. Soy el joven maestro de la familia Silbo. También soy hijo de un gran hombre de negocios. Ralph Doyle. Si es posible, espero que todos puedan darle el cuadro a este anciano como yo. Toda la audiencia se emocionó de inmediato. Ralph Doyle, un maestro de la pintura que es uno de los 10 mejores maestros de la cerámica del mundo moderno. Solo hay 3 maestros de la pintura en la sociedad moderna, y hay cientos de maestros a continuación, pero hay 10 maestros cuyas habilidades son comparables a las de... Los maestros de la pintura. Ralph Doyle es uno de ellos. Crocdal, quiero este cuadro. De repente, sonó una voz encantadora, seguida por Cocodrilo, quien caminó lentamente hacia el centro de la sala de estreno. Mork se sorprendió ante esta escena. Soy el octavo más joven de la familia Noah y quiero tomar esa foto. Tan pronto como terminó de hablar, toda la sala fue prohibida. La familia de Noah es una potencia comercial inconmensurable y los comerciantes de todo el mundo son casi iguales a ella. Todos miraron al joven tranquilo en la esquina. Antes de terminar la pintura, Mork ya podía oler el fuerte olor a mierda. Será mejor que saques la pintura primero. Cepillarse los dientes. Todas las miradas se posaron en Mork. Cuando notaron que Mork llevaba maquillaje de pintor, simplemente hicieron la vista gorda y se volvieron para mirar el escenario alto. El corazón de la persona que estaba en lo alto de la plataforma alta latía salvajemente. Ya se estaba arrepintiendo, su corazón latía aceleradamente. Pero en este punto, sólo pudo hacer de tripas corazón y sacar el pergamino de la exquisita caja en la parte posterior. En el mismo momento, el antiguo pergamino apareció frente a la gente reunida. Mork frunció el ceño. El papel de este pergamino era muy especial y muy valioso en el mundo pirata. Sin embargo, Mork sabía muy bien que nunca había dibujado en ese papel. No lo sé, dijo. Entonces vale la pena reflexionar sobre el origen de este antiguo pergamino. Desdóblalo, gritó alguien desde abajo. Tan pronto como terminó de hablar, dos personas a ambos lados desdoblaron el pergamino. Con varios movimientos del pergamino, un magnífico mapa de batalla naval apareció lentamente frente a la gente reunida. Cuando vieron el contenido completo del pergamino, todos los presentes quedaron atónitos por lo que vieron. Era como si aparecieran escenas ante sus ojos, como si viajaran a través del tiempo y el espacio. Se quedaron en la playa, el mar rugiendo bajo sus pies y las conchas volando sobre sus cabezas. Una luz brillante brilló en los ojos de Mork. Tan pronto como se desdobló el pergamino, Mork sintió la singularidad de este estilo de pintura. Cuando vio el cuadro completo, quedó convencido de que era un cuadro del gran maestro Van Gogh. En su opinión, el estilo de esta pintura es único, cero. Pensando en Van Gogh, Mork no pudo evitar pensar en los cinco años sin preocupaciones en los que aprendió a pintar con él. Quiero ese cuadro. En el corazón de Mork, maduró una decisión instantánea. Un trabajo verdaderamente épico. Ofrezco 100 millones. Después de un momento de silencio, alguien finalmente tomó la iniciativa para romper el silencio. Y en la mente de Ralph Doyle empezó a surgir una pregunta. 200 millones. Crocodile inmediatamente duplicó el precio. Mork no entendía por qué Crocodile estaría interesado en la pintura. 300 millones. La gente de Onctutrading Company tampoco quería ser abandonada. 350 millones, véndemelo. Rafdar dejó de lado la pregunta de quién hizo el pergamino, porque entendió que no importaba si la pintura fue hecha por el maestro o no. Esto dio un gran impulso al desarrollo de la pintura de Rafdar. 500 millones. Antes de que alguien de la familia Noah pudiera hablar, el octavo joven de la familia Noah inmediatamente elevó el precio a 500 millones, lo que inmediatamente silenció a muchas personas que querían competir. Se hizo el silencio en la habitación, nadie se atrevía a hablar con facilidad. Como empresarios, no conocen realmente los detalles de la familia Nono y, pero ciertamente no son ignorantes. Están considerando si tienen suficiente dinero para seguir pujando. ¡Qué hombre tan rico! Mork suspiró levemente. Mork nunca pensó que tal multitud de gente rica aparecería en las calles de esta nueva isla Yuanjía. Sin embargo, esta pintura todavía necesita ser comprada. 600 millones. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, un estallido de exclamaciones de sorpresa surgió de la audiencia inicialmente silenciosa. Lo que no esperaban era que alguien quisiera comparar precios con la familia Noah. En un instante, casi todos los ojos se volvieron hacia Mork. Cuando Crocodile vio a Mork, una inexplicable sensación de familiaridad surgió repentinamente en su corazón, acompañada de una pizca de miedo instintivo. Esto sorprendió a Cocodrilo. Hay pocas personas en el mundo hoy que puedan infundir miedo en el corazón de Crocodile. Esto no quiere decir que Crocodile sea poderoso, pero de todas las personas con las que Crocodile ha entrado en contacto, solo unas pocas han podido infundir miedo en el corazón de Crocodile. Nadie, en circunstancias normales, tendría miedo de alguien con quien no tiene nada que ver. Mil millones. Volvió a hablar el octavo joven maestro de la familia Nonoya, pero el precio inmediatamente hizo que todos tomaran aliento. Esta escena también atrajo la atención de muchos espectadores. Cuando supieron que se estaba llevando a cabo una subasta de tamaño mediano, se interesaron mucho, especialmente cuando el precio de la subasta alcanzó la enorme cantidad de mil millones, se interesaron aún más. Capítulo 423 La Isla de Hielo y Fuego El 6 de abril de 1521 se estableció oficialmente la nueva armada y la era de los piratas experimentó el estallido más violento de la historia. Inumerables personas sueñan y se embarcan en el camino de los piratas para encontrar el tesoro de Roger. Unos minutos más tarde, innumerables barcos piratas surcaban el mar. El mar está lleno de barcos piratas y la nueva generación de piratas es un grupo de gente inteligente y aventurera. Esto prácticamente cambió la visión que el mundo tenía de los piratas. Y resultó en un aumento repentino y dramático en el estatus de los marineros en todo el mundo. En ese momento, Mock y los demás ya estaban navegando por el Gran Canal. Se quejó Resurrection Wolf. Maestro, a esta velocidad, ¿cuánto tiempo nos llevará a llegar a Radra? Deberías hacerle esta pregunta a Will, él es un marinero, dijo Mock, pelando la fruta y poniéndola en la boca de Ariel, y miró a Will, que estaba mirando el mar desde la proa del barco. Además, era un lugar con leyendas en Raddo. ¿Quién sabe exactamente dónde está o a qué distancia está? Mock no es un dios y no puede predecir tantas cosas. Después de escuchar las palabras de Mock, el rey lobo se dio cuenta de que no importaba cuántas preguntas hiciera, no habría respuestas. No tuvo más remedio que acercarse a Will y decirle, Will, ¿a qué distancia crees que estamos de Ravdreou? No puedo contar con ello. Pero podrían ser algunos años. Las palabras de Wally sorprendieron a Bosuay y le hicieron obedecer. ¿Cuántos años? Bosuay se sobresaltó. Will, no bromees sobre este tema, no es nada gracioso. En ese momento, Mock también escuchó las palabras de Will y frunció el ceño. Mock sabía claramente que habían pasado menos de cinco años desde que los demonios de Ancoc y los demás habían despertado. Si realmente se necesitan algunos años para llegar a Ravdall, eso es todo. ¿Cuánto tiempo? Mock dejó lo que estaba haciendo y miró a Will. Ancoc y Ariel, de pie junto a Mock, también miraron preocupados a Will. Will murmuró para sí mismo ante la pregunta de Mock. Si vamos a este ritmo, nos llevará casi tres años llegar al área de Penalty. Pero como llegar a Loader es imposible de decir. Pero creo que al menos diez años. Después de escuchar las palabras de Will, los ojos de Mock se abrieron como platos. Los hombros de Ancoc temblaron, un sentimiento de desesperación creciendo dentro de él. Se necesitan más de diez años para llegar a Ravdall, y al demonio todavía le faltan entre cinco y diez años para despertar. Se necesitan más de diez años para llegar a Ravdall, y los demonios tardan de cinco a diez años en despertar. Mock sintió que el cuerpo de Ancoc temblaba levemente y apretó con fuerza la mano de Jade de Ancoc. Es un chiste internacional que se necesitan diez años para llegar a la zona restringida. Se necesitarían otros tres años aproximadamente para llegar a Ravdall, lo que sumaría trece años. Mock nunca permitiría eso. Solo han pasado unos meses desde que los piratas Yamato y los piratas del Rey Pirata abandonaron el área restringida. ¿Cómo pudo tomar tanto tiempo? Weir sonrió torpemente. Maestro, este es el momento que calculé para dibujar y registrar el índice. Eso es casi todo. ¿Cómo podría olvidar ese retiro? De repente, Mock recordó que Will había venido al Gran Canal para trazar un mapa del mar. Pero el problema de la fruta del diablo aún no le ha sido revelado a Weir. Weir, me temo que el proceso de creación de mapas se retrasará. Después de escuchar las palabras de Mock, Weir miró a Mock con duda. Inmediatamente después, Mock le contó a Bail el secreto de la fruta del diablo. Cuando escuchó que los demonios en Ancock, Stourne y otros deberían despertar dentro de 5 a 10 años, se sorprendió e inmediatamente rechazó la idea de trazar mapas. Si no trazamos mapas del mar, solo nos llevará tres meses. Podemos llegar al área restringida. Por supuesto, si no hay un grupo de piratas siguiéndonos, llegaremos al área restringida más rápido. De hecho, durante este viaje en Luffy's Drew, los piratas de sombrero de paja siguieron a los piratas Fenix. Además, además del grupo pirata de Luffy, también están Lau, Crocodile y otros. Luffy originalmente quería caminar frente al barco de los piratas Fenix, pero su barco era demasiado lento. Fueron superados por Mock y otros, y luego los piratas de sombrero de paja ya no pudieron alcanzar a los piratas Fenix. Luffy no iba a admitir la derrota y su orgullo no le permitiría quedarse atrás. Cambiar de rumbo no estaba en su naturaleza, por lo que Merlin Dorado persiguió al corsario inmortal. Mock, que sabía todo esto, estaba perdido. Entonces iremos directamente al área de penalti. Las palabras de Mock eran incuestionables. Entre las vidas de Ancock y Storm y las vidas de otros y los gráficos, Mock eligió la primera sin dudarlo. Después de recibir las palabras afirmativas de Mork, Will inmediatamente se puso a acelerar el trabajo del inmortal. Sabía que cada día que demoraba era un día perdido. Cada miembro de Fenix tiene una posición insustituible en el corazón de Weir, por lo que Weir también está muy preocupado. Esto provocó que los otros barcos piratas que seguían a Fenix comenzaran a quedarse atrás de Mock y otros. Esta es también la razón por la que Crocodile y los demás se sienten impotentes. Unos días más tarde, los únicos que seguían persiguiendo a los piratas Fenix eran los piratas del Rey del Cielo y los piratas de Sombrero de Paja. En ese momento, el grupo piratas Fenix había entrado en el ámbito de la Isla de Hielo y Fuego. Maestro, parece que hay un volcán más adelante, advirtió Weir, mirando a lo lejos. Los ojos de Mock se entrecerraron levemente. Hay montañas que se extienden a diez mil metros de la ciudad inmortal, y cada montaña exuda un aura de fuego. ¿Hemos entrado en el rango de la Isla de Hielo y Fuego? Pensó Mock. Cuanto más se acercaban, más sentían Mock y los demás la temperatura que emanaba de esos enormes picos, y el agua del mar incluso parecía estar hirviendo. Mock frunció el ceño y miró a su alrededor, tormenta, ¿hay alguna forma de bajar la temperatura? Al escuchar las palabras de Mock, Stormy Rain entendió de inmediato lo que Mock quería decir. Sí. Tan pronto como terminó de hablar, una nube oscura se elevó cómodamente sobre la cabeza de Stormy Rain. Poco a poco, la nupe se hizo más espesa y más grande. Lentamente cubrió un radio de cincuenta mil metros y las nupes continuaron extendiéndose en todas direcciones, como si no tuvieran fin. Auge. Auge. De repente, hubo un fuerte ruido en las nupes oscuras que giraban y una serie de truenos retumbó en el cielo. Inmediatamente después, todo el cielo se oscureció en trescientos tres y cayó una fuerte lluvia. Vaya, el tío Storm es tan increíble. Gritó Luffy emocionado sin ninguna sorpresa. Río super grande. Volvió a gritar Frankie. Ustedes dos idiotas, ¿por qué no se animan y se refugian de la lluvia? Nami saltó y golpeó a Luffy. En cuanto a Frankie, Nami todavía decidió patear. Robin estaba bajo el refugio contra la lluvia, sonriendo suavemente, y un satisfecho cubo Kazuto se sentó a su lado. La situación en el otro barco pirata era muy diferente. Rukawa y Hinks miraron las interminables nupes oscuras y la fuerte lluvia en el cielo, y sus corazones se llenaron de emoción. ¿Cuándo alcanzaré este nivel? No importa lo que todos pensaran, las primeras gotas de lluvia que cayeron se evaporaron en vapor de agua bajo la alta temperatura, y solo flotaron en el aire. Todo el cielo se volvió blanco a unos miles de pies de distancia. El sol brilla formando un arco iris interminable. Y esto hizo que Luffy y los demás jadearan de alegría. Sin embargo, unos segundos más tarde, una fuerte lluvia cayó a 100 metros de distancia y todo el cielo quedó envuelto en más vapor de agua. Después de más de 10 segundos, finalmente cayó una fuerte lluvia sobre la montaña. En un instante, todo el cielo se convirtió en un mundo de vapor de agua. Esto, a su vez, provocó que la visibilidad delante del inmortal Corsair disminuyera rápidamente. Al ver esta escena, Inherou caminó hacia el costado del bote, sacó una larga barra de hierro y la insertó directamente en el mar. Al mismo tiempo, el poder del rayo también se precipitó al fondo del mar. Luego, Weir continuó siguiendo las instrucciones de Enero. Capítulo 424. El fantasma del monje de Flow. En cuanto a los piratas de sombrero de paja, con los esfuerzos conjuntos de Flank y Jinami, lograron abrirse paso, seguidos de cerca por los piratas inmortales. Los piratas de Wentianwan tampoco ahorran combustible. Sacaron el caparazón de viento y siguieron soplando vapor frente a ellos. Sacaron sus caparazones de viento y siguieron soplando vapor de agua frente a ellos para no quedarse demasiado atrás de los inmortales. Nami, Frankie. Vamos, tenemos que dejar atrás a los piratas Fenix. Exigió Lucy en voz alta. Al escuchar esto, Nami se sintió impotente, mientras que Frankie se sintió envalentonado. El viaje duró un día entero, y Mok y los demás finalmente lograron alejarse de las interminables montañas en llamas. El aguacero ya había presentido que se acercaba a una isla de hielo y nieve, y se arremolinaba. Lentamente, Mork y los demás entraron al ambiente de hielo y nieve. ¿Qué isla más extraña? Los ojos de Ancoc y Ariel brillaron con sorpresa, era hielo y fuego. ¿Por qué no has visto una isla más avanzada? Sonrió Mok. El mundo de los piratas está lleno de milagros y Mok se ha estado preparando mentalmente durante mucho tiempo. Entonces, a menos que su existencia esté más allá de la imaginación de Mork, difícilmente puede sorprenderle tanto. Mientras Mok y Ancoc y Ariel hablaban, Mok y otros sintieron el rápido descenso de la temperatura. Sin embargo, afortunadamente, estos dioses no son personas comunes y corrientes y pueden moverse fácilmente en el frío usando abrigos. Sombrero de paja y los demás quedaron un poco atónitos y rápidamente agregaron abrigos. De repente, Mok recordó una cosa, es decir, esta es la isla de hielo y fuego, y parece que una de las bases científicas de Minge también está aquí. Al pensar en lo que había hecho César, Mok se sintió un poco infeliz. Dijo Mok, mirando a Floyd. Floyd, descubrí todo sobre la capacidad del pseudo-diablo Minge para producir frutas la última vez. Floyd estaba un poco desconcertado. Mok dijo la última vez que dependía completamente de él. Ahora, cuando se le preguntó de repente, estaba un poco desconcertado. Antes de irnos, se investigó por completo. Sachi copió toda la información técnica. Enviado a Storm. Al escuchar las palabras de Floyd, Mok no pudo evitar suspirar. La gran fruta de Sachi es demasiado grande para un agente de inteligencia. Esto es simplemente invencible. Sin embargo, Mok no sabía que Sachi había sido visto por el doramoscopio varias veces, pero no hizo nada porque no quería ahuyentar a la serpiente. No quería que Dorami, Miror y otros murieran en Terminal Island, y Sachi fue la única que escapó sin excepción. En cualquier caso, esta es la bendición de Sachi. Mork preguntó sobre esto porque realmente quería atacar a César. Y, por supuesto, esto enojará al hermano Ming, así que preguntó Mok. Murmuró Mork. Está bien, vayamos a la isla ahora. Por supuesto, aquí hay una base científica, una base de investigación de toxinas. Al escuchar las palabras de Mork, los corazones de Hancock, Ariel y los demás se apretaron ligeramente. Sus corazones temblaban. Esta cosa es mucho más difícil de tratar que los humanos. Mork, ¿qué vamos a hacer? ¿Aterrizar en la isla? Destrúyelo. Dijo Mork sin rodeos. Mork pensó en Lucy y los demás acudiendo a él. Está bien, Starbuck, habla con Lucy y los demás y pídeles que los salven. En resumen, algunas personas pueden hacer esto gratis. Y en la historia original, Lucy y los demás también salvaron a la gente. Pronto, Mok y los demás llegaron a la isla. Inmediatamente después, el poder espiritual de Mork estalló y comenzó a buscar lugares con capas de vida. Después de un rato, Mork sintió una gran cantidad de vida a 6.000 metros al oeste. Mork miró a su alrededor y rápidamente se convenció de que estaba allí. Mork abrió los ojos, miró a la multitud y caminó en esa dirección. En ese momento, un fantasma que fluía se acercó a Mok, maestro, ¿qué debo hacer? Mok quedó atónito por un momento. ¿Tenía prisa por hacer algo? Mork miró a Drifting Ghost y Hinks y parpadeó. Luego dio un suspiro de alivio. Parecía que Liu Gui y Hinks todavía tenían sentimientos profundos por los piratas Fenix. Mork se detuvo, miró a Liu Gui y Hinks y dijo con seriedad. Entonces deshazca a tus pececitos. Además, conviértete en el rey de los ladrones. Jaja. El diablo quedó atónito por un momento, sin esperar que Mok dijera tal cosa. En opinión de Ghost, la razón por la que los piratas Fenix fueron a Rabdala esta vez fue porque Mok de repente quería ser el rey pirata, y Ghost incluso estaba dispuesto a darse por vencido. Ahora que escuchó las palabras de Mok, quedó atónito. En ese momento, Liu Gui también se dio cuenta de que Mok no tenía ningún interés en el rey pirata. Debe haber ido a Rafael por otra razón específica, Liu Gui no tenía forma de saberlo. Porque ahora no es miembro de los piratas Fenix, y mucho menos miembro del barco de los piratas Fenix. Me convertiré en el rey de los ladrones. Gritó de repente Liu Shui y con entusiasmo. Sin embargo, Luffy y los demás lo escucharon. Yo soy quien se convertirá en el rey pirata. Rugió a Luffy desafiante. Para Luffy, solo él puede convertirse en el rey pirata, nadie más puede hacerlo. Luffy considera que cualquiera que intente impedir que se convierta en el rey pirata es su enemigo. Oh, mocoso, te llamaremos tío. Después de escuchar las palabras de Luffy, Liu Gui decidió ignorarlas. Con alivio, una sonrisa apareció en su rostro y le dijo a Luffy. Luffy se quedó mirando, obviamente sorprendido por las palabras del fantasma fluido. ¿Qué? Entonces, una mirada de enojo apareció en el rostro de Luffy, porque pensó que el fantasma fluido en realidad se aprovechó de él. Tu nombre completo es Muchikin Luffy, ¿verdad? El fantasma fluido ignoró las palabras de Luffy. En cambio, dijo algo que confundió a Luffy, pero Luffy asintió de todos modos. ¿Arroba sabes mi nombre? Dijo a Butterghost con una sonrisa. Hinks observó al Butterghost burlándose de Luffy con una sonrisa en su rostro. Luffy pensó por un momento y se dio cuenta de que en realidad no sabía el nombre completo de Ruki, solo sabía que se llamaba Ruki. Luffy todavía negó con la cabeza seriamente, ¿no se llama fantasma errante? Recuerden, mi nombre completo es Menky de Liu Gui. Después de que Liu Shui Gui terminó de hablar, la sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante. En un instante, Nami, Luffy y otros quedaron completamente congelados. Luffy exclamó. Tú, tú, ¿cómo es esto posible? Mucha gente cree que D es solo un testamento. Pero lo que no saben es que además de representar la voluntad, también representa la sangre. Y Luffy sabía que en su línea de sangre, había un rey llamado Mono. Pero no quedaban muchos de en el mundo. Al menos Luffy y Dragón ya no tenían tantos. Luffy nunca esperó eso, la persona que compite con él por el título de rey pirata es en realidad uno de su propia tribu y, a juzgar por su edad, parece ser mucho mayor que él. Llama a tu tío, he preparado el helado Liu Gui agitó la mano y los copos de nieve que flotaban en el cielo rápidamente se condensaron en uno. Hinks casi se echó a reír cuando vio esta escena. Pero Frankie, Robin y los demás se limitaron a mirarlo. Era casi increíble que su capitán fuera sometido a semejantes burlas. Luffy dudó por un momento y luego habló. Tío. Oye, realmente no esperaba que la nueva estrella en la supernova fuera mi menor, dijo Baiwagi con emoción, y luego le entregó el helado en la mano de Luffy. Esta escena cayó sobre Robin y los demás, y sus ojos se abrieron como platos. Lo que más los sorprendió fue que Luffy realmente lo tomó, se lo llevó a la boca y lo probó. En un instante, incluso el fantasma errante sintió que estaba oscureciendo. Es de mal gusto. ¡Ay! Luffy se dio la vuelta en círculo, arrojó los cúbitos de hielo en su mano, miró al fantasma a la deriva y dijo. Aunque eres mi mayor, tío, no me negaré a ser el rey pirata. Jaja, el tío está esperando que me superes. Se rió a carcajadas Liu Shuigui. Capítulo 425. El hermano Ming está muerto. Una vez fuera de la isla, Mok solo caminó un kilómetro antes de detenerse. Sus cejas se arrogaron levemente y, en ese momento, Mok de repente sintió como si lo estuvieran observando. Mork, ¿qué pasa? Hancock miró a Mork dubitativo. En ese momento, Ariel, Blizzard y los demás también se detuvieron, caminando alegremente. ¿Por qué se detuvieron de repente? Mok negó levemente con la cabeza, indicando que estaba bien. Dándose la vuelta, miró a Storm, ¿hay alguien cerca mirándonos, por qué no la llamamos? Al escuchar estas palabras, todos, excepto Storm y Floyd, se estremecieron levemente. No sienten que nadie los esté mirando. Stormy rugió en su corazón y de repente inclinó la cabeza y miró en una dirección. Sus ojos de repente se volvieron fríos. ¿Cómo se atrevía a mirar a los dioses? Al notar los movimientos de Heavy Rain, el resto de los humanos fijaron sus miradas en la dirección en la que miraba Heavy Rain. Pero un extraño pájaro aterrizó frente a ellos. Justo cuando todos pensaban, el cuerpo de Rainstorm de repente se sacudió y desapareció del lugar. Apareció justo al lado del extraño pájaro y lo apartó sin dudarlo. El extraño pájaro de repente dejó escapar un grito y disparó hacia Mok y los demás. Al escuchar el grito, los reunidos sintieron una sensación de shock. 320 no esperaban que el sonido que hacía el pájaro fuera una voz humana. Mork dio un paso adelante, levantó su mano derecha hacia el vacío y la agarró. La mano invisible agarró al pájaro directamente. El pájaro saltó enojado en la mano de Mork, tratando de liberarse, pero aparentemente sobreestimando sus habilidades. Pero Mork lo ignoró. ¿Sigues apoyando tu extraño cuerpo? Tan pronto como Mok terminó de hablar, Big Bird dejó de luchar por la fuerza. Luego, bajo la mirada sorprendida de todos, se transformó directamente en una niña. Las piernas de la niña se parecen a las garras de un pájaro y tiene dos alas en la espalda. Esta extraña escena hizo que todos se dieran cuenta de inmediato de que la persona frente a ellos tenía la habilidad de la fruta del diablo. ¡Wow, qué hermoso! Sin embargo, en este momento inapropiado, Sanji gritó con corazones rojos en los ojos. Mork se quedó sin palabras por un momento. Sin embargo, antes de que todos pudieran terminar su sorpresa, la niña instantáneamente se convirtió en un charco de nieve. ¿Quieres salir a correr? Los ojos de Mork se iluminaron y una fuerza invisible brotó de su cuerpo. Centrado en Mork, se extendió en todas direcciones. Todos sintieron que una onda invisible atravesaba sus cuerpos y la habilidad de la fruta del diablo desapareció en un instante. Por un momento, los corazones de todos se sorprendieron. Nadie entre la multitud es tonto y, naturalmente, entiende cuál es esta habilidad. Vi innumerables copos de nieve en el aire condensándose instantáneamente, formando una forma humana que era la chica que Mork había capturado antes. Dijo Mork con el ceño fruncido cuando Mona no logró esconderse en forma de nieve. Entonces, ¿tu nombre es Monette? Por favor, llévanos inmediatamente a la base científica de César. Oh, sigue soñando. Monette se sorprendió de que Mork usara una sola palabra para referirse a su identidad. Sin embargo, ella rápidamente se recuperó y sonrió. Es solo que Monette aún no conoce la identidad de Mork, ni la de los demás, de lo contrario no sé si se atrevería a hablar así. Mork entrecerró los ojos, ¿quién te crees que eres? Quiero que vivas un poco más, pero no parece necesario. Entonces lo siento, tenemos que darnos prisa. Tan pronto como Mork terminó de hablar, una llama negra apareció instantáneamente en su mano y se la arrojó a Mona descuidadamente. La aterradora temperatura alta hizo que los copos de nieve circundantes se derritieran instantáneamente en la nada. Pero Monette no pudo elementalizarse bajo el aura de omnipotencia de Mork y fue instantáneamente devorado por llamas negras. El dolor intenso hizo que Monette dejara escapar un grito escalofriante. En ese momento, Sanji sí, que escuchó el grito de Monette, de repente se levantó y le gritó enojado a Mork. Tú, ¿por qué la quemaste hasta morir? Estallido. Estallido. Van tan pronto como terminó de hablar, salió volando y aterrizó en la nieve. Las manchas rojas de sangre en la nieve son impactantes. Sanji. Luffy quedó atónito por un momento y corrió directamente hacia Sanji al ver que su vida no estaba en peligro, Luffy suspiró aliviado. Una oleada de ira surgió en su corazón, levantó la cabeza y miró a Floyd, que había golpeado a Sanji. Tú, ¿por qué le hiciste esto a Sanji? Te cortaré la cabeza la próxima vez. Dijo Floyd con frialdad, K, ignorando las palabras de Luffy y mirando a Sanji tirado en la nieve, con los ojos llenos de miedo. Pendejo, te voy a matar. Gritó Luffy después de escuchar las palabras de Floyd. Su vida hizo que Luffy casi perdiera la cabeza. Sanji, que estaba en pánico, se despertó rápidamente después de escuchar las palabras de Luffy. Solo entonces Sanji se dio cuenta realmente del estilo de los Piratas Fénix. Todo el equipo también disuadió a Luffy de vengarse de Floyd. Floyd ignoró el odio de Luffy en absoluto, y el viejo dios mostró su enredo con Mork. Al ver esta escena, Mock no pudo evitar sonreír. Mock no tenía ninguna curiosidad sobre la inexplicable simpatía de Sanji por las mujeres, y no creía que tuviera nada que ver con eso. Aquellos que merecen ser asesinados deben ser asesinados. Este es el principio en el que cree Mork. Al mirar a Monette, que había sido reducido a cenizas, Mock quiso actuar rápidamente y matar a César. Actuemos rápido. No hay garantía de que César no se vaya antes. Tan pronto como terminó de hablar, Mock tomó la iniciativa de dar un paso adelante. Se convirtió en un rayo de luz y corrió rápidamente por el campo cubierto de nieve. Se dirigió directamente a la base de César. De hecho, como esperaba Mork, en el momento de la muerte de Monette, Doflamingo, que estaba lejos en Dress, detectó el error telefónico de Monette como si ya estuviera muerto. Solo hay un resultado, y es la muerte del propietario del error telefónico. Tráeme a César. Sí, maestro, respondió de inmediato una joven con gafas. Pronto, sonó el teléfono de César, cierre. César, ¿sabes que Monette está muerto? Xiao Ming no estaba de humor para pensar al azar y fue al grano en una frase. ¿Qué? El error del teléfono celular de César provocó una expresión de sorpresa en su rostro. Después de escuchar esto, el rostro de Ming también se hundió. Alguien se ha infiltrado en la isla y es muy poderoso. Tú controla la base y yo enviaré gente allí. El hermano Ming es muy consciente de la habilidad de Monette. La otra parte puede matarlo instantáneamente antes de que Monette envíe este mensaje. El poder es al menos. Él también es un general, no hay forma de que pueda tratar con César. Bebé 5, llévate a Pablo y Meizi, e irán juntos a la base de César, pensó Ming por un momento y tomó una decisión. Es una pena que Mock y los demás mataran a estas personas tan pronto como llegaron. De esta manera, Mock se había acercado a la base de César, mirando el vasto campo de nieve blanco y a los miembros de César que ocasionalmente patrullaban el campo de nieve. Mork miró a Hoey que estaba sonriendo, ahora depende de ti. Después de escuchar las palabras de Mork, Hoey comprendió de inmediato lo que iba a hacer Mork. Con estas palabras, sacudió suavemente los copos de nieve del violín y tiró de las cuerdas con sorpresa. Sin embargo, para sorpresa de Luffy y los demás, no salió ni un solo sonido. Se produjo otro gran avance. Una sonrisa apareció en el rostro de Mock al sentir el efecto calmante de la música silenciosa. El sonido del piano de Hoey finalmente comenzó a penetrar el reino del silencio. Parece que el avance de Hoey hacia un reino de otro mundo no está muy lejos. Los miembros de César parados frente a Mock y otros cayeron en alucinaciones en el momento en que sonó el piano. Cayeron en un sueño profundo y cayeron a la nieve. Los ojos de Luffy y los demás se abrieron dramáticamente y les tomó mucho tiempo volver a la normalidad. Capítulo 426 Muerte de César César, quien fue convocado por Min, supo de inmediato lo que iba a hacer. Incluso Monet fue asesinado fácilmente y, por supuesto, él mismo no pudo contradecir al oponente. Date prisa, cierra la base rápidamente, vamos a tener un gran espectáculo de gas natural. Pero todavía quedan nuestros hermanos afuera. César guardó silencio por un momento y luego habló de repente. No olviden que llevan trajes antigas. En un instante, todos en la base comenzaron a cerrar la puerta de la base. Sin embargo, en este momento, varias figuras aparecieron repentinamente en la puerta de la base. Mock miró a las personas que dormían e inmediatamente entró. Ya es fácil entrar en esta base, dijo Mork con una sonrisa. ¿Quién eres? En este lugar estrictamente cerrado, pocas personas conocen las noticias sobre este mundo, y mucho menos Mork y otras personas que ahora están envueltas en capas. Nadie respondió y fueron recibidos por un rayo azul. Ineru tomó la iniciativa, inmediatamente dispersando a los que corrieron hacia él, el olor de sus trajes fundidos se combinó con sus cuerpos para crear un olor repugnante. Mock arqueó las cejas y le dijo a Inerou. Inerou, será mejor que no te muevas. Esto es demasiado contaminante. Bueno. Inerou quedó atónito durante tres segundos antes de reaccionar. Se quitó la cremallera de la mano con vergüenza en su rostro y miró fijamente al regodeante Wolverine. Al mismo tiempo, también sonaron las sirenas de la base. En un instante, la gente en la base rápidamente se conmocionó. César inmediatamente movilizó la sombra negra en la puerta. Cuando César vio a Mork y a los demás, se sorprendió un poco. Las figuras envueltas en capas le resultaban familiares, pero César no las reconoció. Y cuando vio a Luffy, inmediatamente gritó. Jaja, ese es Luffy de sombrero de paja. Voy a matarlo, jo que está muy feliz. Sin embargo, antes de que César pudiera estar feliz por mucho tiempo, una voz interrumpió su risa. Ese, ese es el señor de la sangre pirata dragón fantasma. Cuando César notó que Liugui levantaba la cabeza con indiferencia, volvió a mirar la pantalla de Min. Esta vez, César pudo ver claramente su rostro. Como subordinado de Min, aunque no suele prestar atención al mundo exterior, ocasionalmente obtiene información sobre el mundo de Min. Entre ellos se encuentra Liugui, e incluso se puede decir que existe cooperación entre las dos partes. Cuando, después de una identificación más cuidadosa, Hinks fue identificada junto al fantasma errante, el pálido rostro de César se volvió aún más pálido. Rápido, llama a Min. En ese momento, el hermano Min estaba tomando el sol y de repente sonó el teléfono junto a él. ¿César? Joker, estamos en problemas, gritó César tan pronto como escuchó la voz de Min. El corazón de Min se apretó. ¿Qué pasa? Sí, son Drifting Ghost y Hinks, uno de los emperadores gemelos. César observó con horror como las personas en su vas morían inexplicablemente una por una, temblando incluso mientras hablaba. Después de escuchar las palabras de César, Min Min abrió su postura y se enderezó, con un pánico esquivo brillando en sus ojos. Min recordó de repente que había interrogado a los piratas reales que siguieron a los piratas Fénix en la era de los descubrimientos. Ahora que el fantasma errante aparece en la isla de hielo y fuego, ¿cómo debemos tratar a Mok? ¿Quién más hay? Un rastro de pánico brilló en el corazón de Min. El odio de Mok hacia el pergamino le pareció a Min extremadamente comprensible. Ese día, Min miró a Mok y Ankok sentados en la pantalla en la ceremonia de inauguración de la nueva flota, y de repente recordó al esclavo que vio cuando todavía estaba en la tierra santa de Marioa. ¿Quién eres? Preguntó Min. Solo este descubrimiento inmediatamente hizo que Xiao Min sudara frío. Y esto finalmente hizo que Min Min entendiera por qué Mok odiaba tanto el pergamino por culpa de Ankok. Cuando Min G pensó en la amenaza para él por parte del hombre misterioso en ese momento, su corazón casi se salió del pecho. También está la banda Luffy, otro grupo del que no estoy seguro. Sin embargo, los japoneses parecen respetarlos mucho ahora. César escuchó el cambio en el tono de Min y respondió de inmediato. Al escuchar estas palabras, el corazón de Min tembló inexplicablemente. Dame el recuerdo. El hermano Min es una de las pocas personas que sabe que Liu Gui y Hing son originalmente miembros de los piratas de Shianai. César rápidamente envió una captura de pantalla del vídeo a Min. Cuando Min vio a Moki a los demás, instantáneamente se hundió hasta el fondo. El sudor frío le brotó por todo el cuerpo. César, date prisa y vete. ¿Qué? César estaba atónito. No podía imaginarse diciéndole que se fuera. Date prisa. Date prisa, de lo contrario no tendrás ninguna oportunidad. Gritó el hermano Min, y luego, como si hubiera pensado en algo, volvió a sacar el micrófono rosa. Sin embargo, nadie respondió durante mucho tiempo, por lo que Min y Hing solucionó el problema del teléfono. Maldito bebé 5, ¿cómo te atreves a no traer un error telefónico? Xiao Ming se obligó a calmarse y rápidamente usó las flores de ciruelo en su cuerpo para desconectar el micrófono del teléfono, pero no hubo respuesta en toda la tarde. Después de mucha deliberación, Xiao Ming simplemente se negó a volver a sacar el teléfono. Maestro, espero que no me decepcione a tal manera y no me acuse de ser despiadado. Activa el gas venenoso supremo. El corazón de César se apretó cuando escuchó la llamada interrumpida. La orden de liberar el gas venenoso se dio directamente, y al instante, las puertas de paso de la base comenzaron a cerrarse. Independientemente de Ming He y César, Mo ya estaba cerca del centro de la base. En cuanto a Runfei y los demás, fueron a salvar a la gente, mientras que Liugi fue a encargarse de quienes seguían matándolos. Cero solicitar flores. En ese momento, un gas de color madera oscuro surgió de las paredes circundantes. El rostro de Mo quedó atónito, es gas venenoso, actuemos rápido. Después de escuchar las palabras de Mo, Ancock parecía sombrío, levantó el pie y pateó con fuerza las puertas de piedra y hierro frente a él. Auge. La puerta de hierro se convirtió en escombros y se agrietó. Sin dudarlo un segundo, Mo y los demás entraron corriendo y se dirigieron directamente a la base. Cuando César vio a Ancock romper en pedazos la pesada puerta de hierro de un solo golpe, inmediatamente supo que algo andaba mal. La fuerza de este grupo de personas obviamente no era peor que la de Shuang Yuliugi. Cuando vio a Mo y otros convertirse en corrientes de luz y correr hacia la base, el corazón de César se relajó de repente. Solo pudo ver una sombra negra parpadeando a través del monitor, y luego vio todo el hierro en el pasillo. Ya sabía por qué Ming le dijo que se fuera rápidamente. Cero. Vamos. Fue la única palabra que vino a la mente de César. No dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y caminó en una dirección. Señor César, ¿a dónde vas? Lord César. La voz de la persona detrás de César era incomprensible. Sin embargo, César no tuvo tiempo de responderles ya que solo era el conejillo de indias de su experimento. Desafortunadamente, cuando César estaba a unos pasos de la puerta, varias figuras aparecieron ante él y cruzaron su mirada. César, ¿a dónde quieres ir? Mog miró al hombre amenazador. César era un artista con una increíble capacidad de grosería, pero, inquietantemente, logró ganarse la confianza de tanta gente. Mog no pudo evitar sentir que el mundo de los piratas era extraño, pero aún así, Mog no podía negar que César tenía un talento único en términos de logros de Kigong. ¿Tú, quién eres? Las pupilas de César se cerraron, y lentamente retrocedió un poco y entró en la sala de control. El aura que emanaba de Mog y otros conmocionó el corazón de César. Este era un sentimiento que solo había experimentado con barba blanca. Incluso el hermano Ming nunca le había dado un sentimiento tan profundo. ¿Quién eres? Preguntó Mork. Mog negó con la cabeza, tú también estás muy cerrado a la información. Parece que te has cerrado a todos los que trabajan en The Ad Kingdom, pero ¿cómo va tu construcción del TA? Después de escuchar lo que dijo Mork, los ojos de César se abrieron con horror. ¿Cómo podía imaginar que Mork supiera tanto? ¿Quién, quién eres? Una llama negra apareció en la mano de Mork y miró a César. ¿No lo sabes? Afortunadamente, no lo sé. Capítulo 428. La capacidad de convertirse en un objetivo. Hazlo. Mork no podía esperar a escuchar las palabras de la mujer, así que le dijo a Storm. Storm lo retuvo durante mucho tiempo y luego fue reemplazado por las palabras de Mork en un instante. Auge. Auge. En un instante, la fuerte lluvia se convirtió en una flecha y atacó directamente a Shiaoka. Su intención asesina estalló, haciendo que el aire circundante temblara violentamente. Kaz vio la fuerte lluvia corriendo hacia él, una expresión de seriedad brilló en su rostro y su cuerpo de repente retrocedió. Se había dado cuenta del poder de la tormenta y no estaba dispuesto a dejar que lo abrumara por un momento de negligencia. Auge. Auge. Todoroki vio una tormenta de nieve acercándose en el aire. La velocidad de su cuerpo aumentó nuevamente y corrió hacia la figura que se alejaba de Shiaoka. Al mismo tiempo, una repentina y fuerte lluvia cayó del cielo. La repentina y fuerte lluvia hizo que casa pareciera nerviosa y deprimida. De pie en el aire, casa miró las nupes oscuras y la lluvia constante. Agitó su mano izquierda y un chorro de sangre brotó instantáneamente del charco de sangre detrás de él. Bajo la fuerte lluvia y las miradas de asombro de los demás, la sangre se convirtió en una luz de sangre transparente en forma de paraguas que cubría la cabeza de Shiaoka. En un instante, cayó una fuerte lluvia y las gotas de agua cayeron sobre las nupes rojas y volaron directamente desde dos direcciones. Al mismo tiempo, las otras tres personas también sintieron un sentimiento de pesadez en sus corazones y sintieron el terror de la fuerte lluvia. De repente, la persona de otro mundo entre ellos se levantó y forzó una tenue luz bajo la fuerte lluvia. El incidente ocurrió repentinamente y la fuerte lluvia no tuvo tiempo de reaccionar y fue golpeada directamente por la luz oscura. En un instante, la expresión de Rainstorm cambió drásticamente. La fuerte lluvia sólo sintió que la fuerza de todo el cuerpo se había reducido en un 30%. Pero su cuerpo no cambió en absoluto. La potencia contenida en la fuerte lluvia en el cielo se redujo en un 30% desde 5000 kilogramos. Por un momento, Kaza y los demás sintieron que todo su cuerpo se relajaba. Cuando Mok sintió los cambios físicos en la tormenta, inmediatamente supo que eran causados por la luz de ese momento. Los ojos de Mok se entrecerraron levemente y de repente miró al hombre extraordinario con intenciones asesinas. En ese momento, una figura esbelta apareció de repente frente a los ojos de Mok. Vio a la mujer mirándolo con ojos burlones y se dijo. Hermanito, tu oponente soy yo, ven a jugar conmigo. Después de escuchar estas palabras, la expresión del rostro de Mok se volvió muy fría. Ya que quieres morir, déjame dejarte morir. Hermanito, no me mires así. La mujer pareció no notar la intención asesina en los ojos de Mok y continuó susurrando. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, sus pupilas se encogieron repentinamente. Toda la persona desapareció de su asiento en un instante y apareció del otro lado. Donde estaba la mujer hace un momento, una llama negra chisporroteante floreció silenciosamente, como un loto. El aterrador calor comenzó a derretir todo a su alrededor. ¿Quién eres? La mujer hizo esta pregunta, como si se despertara en ese momento y mirara a Mok con una expresión fría en su rostro. Al escuchar esto, Mok no pudo evitar sentirse confundido. ¿Cómo podía casar a ni siquiera contarle a sus camaradas a sus enemigos? ¿Qué quiere decir esto? Esto no puede ser una estratagema engañosa. Resulta que Mork pensó demasiado. ¿Eres el maestro que dijo Casaro? La mujer pareció haber pensado de repente en algo, y un rastro de claridad apareció en su rostro. Su rostro se marchitó, pero había un aura fuerte alrededor de su cuerpo. Mok examinó a la mujer, conteniendo la respiración, y se encontró con una mujer que no respondía o más bien estaba nerviosa. Este tipo de suerte solo puede describirse como nada que decir. Agitó su mano izquierda y una cortina negra salió flotando de su manga. Esta cortina negra está compuesta enteramente de llamas negras. Tan pronto como aparece, el espacio circundante parece convertirse en líquido. Black Flame fue muy rápido y se dirigió directamente hacia la mujer. Cuando la mujer la vio, su expresión cambió drásticamente y la forma en que miraba a Mok también cambió instantáneamente. No esperaba que Mok atacara sin piedad, ni siquiera mostrándose piedad a sí misma. La frente de la mujer estaba cubierta de sudor al sentir las llamas negras que la rodeaban. De repente, los ojos de la mujer brillaron y miró a Mok. Mok sintió que sus ojos se nublaban repentinamente y luego estaba en un espacio rosa. Tan pronto como Mok apareció en el espacio rosa, un suave susurro sonó desde el interior. En la niebla rosada, una figura con poca ropa apareció frente a los ojos de Mok. Mok. Los ojos de Mok se abrieron de golpe y quedó atónito. Al mirar a la persona que estaba frente a él, Mok se sorprendió e inconscientemente gritó. ¡Ancock! Como en respuesta a las palabras de Mok, Ancock dio un paso hacia Mok. En ese momento, la llama negra que rodeaba a la mujer en medio del mundo exterior se extinguió instantáneamente. Ancock y Ariel solo vieron a Mok, que estaba congelado en su lugar con ojos débiles. Con el corazón asustado, corrieron directamente hacia Mok, gritando ansiosamente. ¡Mok, George! Sin embargo, Mok siguió mirando al vacío como si no oyera nada. Incluso cuando Ancock y Ariel sacudieron a Mok, fue en vano. En ese momento, Ancock y Ariel se dieron cuenta de que esto debía ser obra de la mujer que estaba frente a ellos. Ambos miraron a la mujer al mismo tiempo, con una fuerte intención asesina en sus ojos. Sin embargo, en ese momento, el rostro de la mujer se veía extremadamente feo. La mujer no esperaba que usar sus poderes sobre Mok fuera tan laborioso y casi contraproducente. Pero cuando vio a Mok atrapado por sus poderes, una sonrisa apareció en el rostro de la mujer. En cuanto a la intención asesina de Ariel y Ancock, simplemente decidieron ignorarla. Al mismo tiempo, Freud también se dio cuenta del estado de Mok. Mok sacudió su cuerpo y se dirigió directamente hacia la posición de Mok. Sin embargo, una fuerza poderosa se acercaba hacia Floyd. El ceño de Floyd se frunció y se detuvo, evitando la energía. Entonces, Floyd vio aparecer una sombra oscura frente a él. Floyd notó que frente a él estaba el hombre que previamente había disparado un rayo de luz, reduciendo las habilidades de la tormenta. Por un momento, una expresión seria apareció en el rostro de Floyd. Inmediatamente deslizó la vaina de nuevo en su lugar, el filo de la hoja hizo que su cuerpo temblara. Al ver cómo detenían a Floyd, Joy y otras 320 personas naturalmente se dieron cuenta de que proteger a Mok era lo más importante. Con Ancock y Ariel, ciertamente no pueden usar su extraordinario carácter para proteger a Mork. Entonces todos se acercaron a Mork, preparándose para trabajar juntos para repeler el ataque de la mujer. En ese momento, otra persona cruzó la calle frente a Joy y otros, bloqueando a la multitud. Joy vio esta escena y no dijo nada. El violín se levantó instantáneamente sobre sus hombros y su brazo derecho se movió de repente. Una fuerza invisible salió disparada del piano y el sonido del piano fue directo al cerebro del hombre. ¿Un ataque al sonido del piano? Lo siento, mi habilidad es sólo para frenar el sonido de tu piano. El rostro del hombre se volvió borroso y se convirtió en una gran sonrisa. A Joy le dolía el corazón y se preguntaba por qué su música no tenía ningún efecto en la persona que estaba frente a él. Sin embargo, antes de que Joy pudiera pensar con claridad, el hombre gritó de repente. Explosión de vacío. Tan pronto como terminó de hablar, se escuchó un estallido. Se formó un gran agujero sobre el brazo derecho de Joy. El rostro de Joy palideció y su brazo derecho cayó, incapaz de ejercer su fuerza. Joy quedó momentáneamente desprevenido por las extrañas habilidades del hombre que estaba frente a él. En ese momento, Joy se dio cuenta de que el hombre frente a él no tenía miedo del ataque sónico. Alegría. El corazón de Yuanian dio un vuelco. Yuanian no esperaba que Joy estuviera tan gravemente herido por alguna razón. Cuando vio el brazo derecho de Joy colgando por completo, la ira en su corazón estalló. No se puede subestimar la importancia de una mano para un músico, especialmente para uno que toca cuerdas con las manos. Capítulo 429 Despertar. Vete al infierno. Después de confirmar que la vida de Shir no estaba en peligro, Yuanian de repente giró la cabeza, miró al hombre y gritó enojada. Levantó la mano y varias agujas finas se precipitaron hacia el hombre a una velocidad aterradora. Frente a la intención asesina de Lin Li, el corazón del hombre tembló levemente. No esperaba que la frágil mujer frente a él atacara tan bruscamente. Después de que el hombre se sorprendió, volvió a sus sentidos en un instante y susurró. Explosión de vacío. En un instante, la fina aguja liberada por Yuanian se hizo añicos hasta la mitad. Esta escena hizo que el corazón de Yuanian temblara ligeramente. La habilidad de esta persona era muy extraña. Al ver que su habilidad abrumó a Hoi y Yuanian, este hombre se puso muy feliz. Una sonrisa no pudo evitar aparecer en su rostro, pero al momento siguiente, la expresión del hombre cambió salvajemente. Sintió como si innumerables pequeñas agujas perforaran su cuerpo. Este dolor extraño y agudo hizo que el hombre sintiera un miedo inexplicable. Al ver esta escena, Yuanian se dio cuenta de que su aguja había entrado en el cuerpo del hombre. Después de darse cuenta de esto, Yuanian no dudó, y con un pensamiento, introdujo la fina aguja en el cuerpo del hombre y comenzó a causarle estragos. Cuando Yuanian se comunicó con las finas agujas del cuerpo del hombre, sus pupilas se encogieron enormemente y una sensación de miedo indescriptible surgió en su corazón. El hombre hizo todo lo posible por contenerse y no gritar. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, los órganos internos del hombre fueron perforados con finas agujas y sus vasos sanguíneos fueron perforados. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo del hombre comenzó a sangrar y la sangre comenzó a fluir de su cuerpo. El hombre se convirtió en un hombre ensangrentado, una visión horrible. Willy y Neru y el hombre lobo rápidamente corrieron al lado de Maw después de ver a la diosa de la luz de la luna mostrando su poder y mataron al hombre. Sin embargo, en ese momento, Ancoc fue pateado por una mujer y cayó al suelo, gravemente herido. Ariel todavía estaba acostada sobre Mork, mirando a la mujer con frialdad, pero la sangre en la comisura de su boca nunca dejó de fluir. Un leve sonido salió de sus labios ligeramente temblorosos, penetrando directamente en el alma de la mujer. Admiro tu coraje, pero es una lástima que tu gente haya caído en mi poder. Además, tu musa sirena debe ser eliminada, ella no me sirve, y Lian ya también es una sirena. La mujer sonrió, muy entusiasmado. Esta mujer está tan emocionada que cualquiera que caiga bajo su poder se convierte en su esclavo y, en última instancia, es controlado por ella. Y Mork era el candidato más perfecto y satisfactorio que jamás había visto. El corazón de Ariel quedó conmocionado ante las palabras de la mujer. No esperaba encontrar una sirena ante ella. Ariel ignoraba por completo los rasgos de sirena de esta mujer. Ancoc se levantó débilmente del suelo y le gritó a la mujer. De ninguna manera, Mork, vete al infierno. Al mismo tiempo, estiró los brazos y en su mano apareció una flecha con un corazón rojo. Disparó contra la mujer. No sé qué es bueno para ti. La intención asesina de la mujer brilló de repente y desapareció de su asiento en un instante. Cuando apareció de nuevo, ya estaba frente a Angang. La mujer levantó sus largas piernas de jade y pateó con fuerza a Ancoc en el pecho. Si el golpe lo hubiera golpeado, Ancoc habría muerto instantáneamente. Hermana. Gritó Ariel en estado de shock. Ariel tiene muy clara la posición de Ancoc en el corazón de Mork. Si Ancoc muere, Ariel simplemente no puede imaginar qué le sucederá a Mork. Wolf, Inherow y otros vieron esta escena, bastardo, ¿cómo te atreves? Y Inherow se convirtió en un rayo y corrió hacia la mujer. Sin embargo, la distancia entre los dos lados era tan grande que el pie de la mujer aún cayó. Por un momento, una imagen clara apareció en la mente de Ancoc. Entonces, una poderosa aura repentinamente brotó de él y un escudo de energía transparente apareció a su alrededor. Estallido. Ancoc solo sintió que el espacio a su alrededor temblaba, pero todo su cuerpo no resultó herido. La mujer se tambaleó debido al fuerte retroceso y retrocedió tres pasos. No entendía por qué una fuerza tan poderosa surgió repentinamente del cuerpo de Ancoc, protegiéndolo. Un suspiro agudo resonó en los corazones de Wolf y Will. Pensaron que Ancoc moriría a los pies de esta mujer justo ahora. Se sintieron aliviados ahora que Ancoc estaba bien. Sin embargo, en ese momento, Inherow extendió la mano y golpeó a la mujer con un voltaje aterrador de 400 millones de voltios como un rayo. Sintiendo el aterrador voltaje proveniente de su lado izquierdo, la mujer movió sus piernas y desapareció allí. Cuando reapareció, caminó por Ancoc hacia Ariel. Cuidado. Gritó Ancoc cuando vio aparecer a la mujer. Sin embargo, en el momento en que los pies de la mujer cayeron sobre Ariel, también apareció de repente un misterio transparente. Instantáneamente desvió el ataque de la mujer. Mientras Ancoc convocó el escudo de Aura, Ariel también pensó en las habilidades adicionales generadas en él mismo. Por un momento, el rostro de la mujer se volvió sombrío. Maldita sea, no esperaba que tuvieras ese truco. Cuando pensó que no podría romper las defensas de Ancoc y Ariel, el rostro de la mujer cambió de repente. Flotando en el aire, una fuerza invisible salió repentinamente del cuerpo de la mujer. Anilao, que atacó a la mujer, se sintió mareado bajo la influencia de esta fuerza invisible. Cayó directamente al suelo. Ariel también fue golpeada por el poder del halo y experimentó un mareo momentáneo. Esto hace que el escudo del misterio se derrumbe. Dominador. Las pupilas del dominante Ancoc se estrecharon. No esperaba que esta mujer poseyera un poder tan alto. En ese momento, la expresión de Ancoc cambió violentamente. Vio a esta mujer dirigiéndose directamente hacia Ariel. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de la mujer cuando sintió que el poder desaparecía del cuerpo de Ariel. Todo lo que tenía que hacer era disparar a Ariel frente a ella y podría saquear a Mork. La mujer cerró la palma de su mano en un puño y se la estrelló directamente contra Ariel. En este momento, los ojos entrecerrados de Mork de repente brillaron con una asombrosa intención asesina. Esta aura asesina es tan fuerte. Esta aura asesina era tan fuerte que hizo que esta mujer se hundiera en el sótano de hielo. En ese momento, los ojos entrecerrados de Mork de repente brillaron con una aura asesina asombrosa. La expresión del rostro de la mujer cambió drásticamente y, en ese momento, el corazón casi se le salió de la boca. ¡Bang! El sonido nítido fue extremadamente claro en ese espacio. La mujer vio a Mork apretando los puños y un sentimiento de inquietud surgió instantáneamente desde lo más profundo de su alma. La mano derecha de la mujer se echó hacia atrás, pero su puño no pareció aflojarse en absoluto y permaneció en su lugar. Después de un rato, un rastro de pánico apareció en los ojos de la mujer. El corazón de Mork de repente se llenó de intenciones asesinas, y la mano que apretaba el puño de la mujer se apretó de repente. ¡Click! El puño de la mujer se estrelló directamente contra las, bueno, bolas de Mork. Un grito aterrorizado despertó instantáneamente a Ariel. Ariel miró fijamente el rostro retorcido de la mujer parada frente a ella en estado de shock, y una inexplicable sensación de emoción se apoderó de su corazón. Ariel dio un paso atrás y se sonrojó cuando vio a Mork mirándola con amor. Presionó todo su cuerpo con fuerza contra el de Mork, oliendo su aroma en silencio. Hancock estaba muy emocionado al ver que Mork se había recuperado. Cuando estaba a punto de correr al lado de Mork, vio aparecer a Ariel y se detuvo en su lugar con una sonrisa relajada en su rostro. En ese momento, Mork miró a esta mujer con ojos cada vez más fríos. Mientras su corazón se movía, una llama negra se elevó repentinamente en su brazo derecho. Cuando la llama negra estalló hacia afuera, inmediatamente siguió la mano de la mujer y se la tragó por completo en un instante. Luego, la mano de Mork empujó suavemente hacia adelante y la mujer que se había convertido en bombero voló directamente y chocó contra un árbol gigante, incapaz de moverse. Un grito agudo atravesó su cabeza, alarmando directamente a casi los demás. Capítulo 430 Guía turístico Ariel, llamó a Mork en voz baja, y con un movimiento de su mano, envió tres corrientes de vitalidad a los cuerpos de Ariel, Hancock y Hoey para ayudarlos a recuperarse de sus heridas. Todos dieron un suspiro de alivio cuando vieron que Mork recuperó completamente el conocimiento. Ahora que la angustia de Mork se ha aliviado, Wolf Wolf y otros ya no le prestan atención a Mork, sino que centran su atención en el aire. Al sentir los ojos preocupados de Hancock y Ariel, Mork sonrió y, después de explicarles brevemente, también dirigió su atención al aire. Pero Mork tenía otras cosas en mente y Kasa estaba realmente decidida a encontrar tres buenos colaboradores esta vez. La primera es una sirena. Las sirenas tienen mucho talento. El don de la sirena es tan poderoso que puede provocar alucinaciones en las personas. Este ataque al lado espiritual puede ser un gran obstáculo para Ariel y Hoey, e incluso la clase de otro mundo puede ser víctima de él si no tienen cuidado. Mork se vio arrastrado a la alucinación por un tiempo y se habría quedado allí por un tiempo más si no se hubiera dado cuenta de que algo andaba mal. Otro hombre, que tiene medio pie de trascendencia y el asombroso poder del vacío. Lo que también sorprende a Mork es que esta habilidad de vacío se puede usar no solo contra Hoey, sino también contra la llama negra de Mork. En cuanto a la otra persona extraordinaria, Mork tenía una vaga impresión de sus habilidades. Es una habilidad similar a la debilidad. Cuando un rayo de luz golpea a una persona, la fuerza de toda la persona cae instantáneamente en un 30%. En cuanto al resto, Mork sigue sin estar claro. Sin embargo, pase lo que pase, en términos de las habilidades de estas tres personas, Casa 320 dedicó mucho esfuerzo a lidiar con el cuerpo inmortal. Sin embargo, ahora dos están muertos, dejando solo a Casa y otra persona con habilidades débiles. Casa, ¿realmente nos revelaste información falsa? ¿Cómo pudo la otra parte ser tan poderosa? El hombre miró a Floyd parado frente a él y rugió. El hombre sintió. Un aura asesina lo envolvía, que se podría decir que era asesina. Esta intención asesina no era fuerte, pero hizo que el hombre se estremeciera. El hombre se dio cuenta de que el grupo de personas frente a él no era alguien a quien pudiera ofender. Sin embargo, en ese momento, el corazón de Cass se hundió hasta el fondo. Se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de la banda de Mork. Las habilidades del grupo de Mork no son suficientes para que Casa las comprenda completamente. Ahora Casa está preocupado por cómo podrá escapar. No es por eso que Mork y su banda sean tan poderosos. Estallido. 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 Las gotas de lluvia cayeron sobre el escudo ensangrentado sobre la cabeza de Casa, haciendo un fuerte sonido. Al ver que dos personas habían muerto a su lado, el corazón de Cass de repente se apretó y sus alas, que no se habían recuperado por completo, de repente comenzaron a batir. Las alas color sangre se contrajeron a una velocidad visible a simple vista, y una energía espiritual fuerte pero lenta brotó del cuerpo de Cass. Sintiendo la energía espiritual brotar del cuerpo de Shiaoka, la expresión del hombre cambió drásticamente. En ese momento, se dio cuenta de con qué tipo de persona se estaba metiendo Cass. Como uno de los reyes gemelos en el área de penalti, las personas a las que ofende pueden ser muy débiles. Pensando que todos los hombres de Shiaoka estaban muertos, el hombre creyó que Shiaoka lo había engañado aún más. La expresión del hombre cambió cuando pensó que no tenía ningún resentimiento hacia Mork y los demás, pero inexplicablemente estaba atrapado en problemas. Cuando Floyd vio al hombre distraído en la pelea, inmediatamente levantó el explosivo que tenía en la mano. Un pulso aterrador y agudo surgió de la espada y el halo en forma de espada se disparó directamente hacia el cielo, alcanzando los mil metros. En un instante, el cielo y la tierra cambiaron de color y un borde afilado envolvió toda la isla. Un lado de la espada se oscureció y el otro lado emitió una luz deslumbrante. El espacio alrededor de la espada se hizo añicos y la espada celestial se dividió en dos partes, yin y yang. En ese momento, la expresión de una persona cambió. La fuerza repentina despertó al hombre y el miedo brilló en sus ojos cuando vio la aterradora energía de la espada viniendo hacia él. Con un movimiento de sus manos, la luz amarilla apuntó a la energía de la espada de Floyd. En un instante, su fuerza cayó a menos del 70% de su valor original. Estallido. El pecho del hombre fue golpeado directamente por la energía de la espada de Floyd. El hombre voló hacia atrás al instante, la sangre voló por todas partes. Cuando estaba a más de 600 metros de distancia, se detuvo y vio una herida profunda en su pecho, lo cual fue impactante. Los ojos de Mock se abrieron. Realmente no podía imaginar que Floyd realizaría una actuación tan aterradora cuando hiciera todo lo posible. Esto no fue ni siquiera el 70% de sus máximos esfuerzos, pero en realidad dañó gravemente una organización de poder extraordinaria de un solo golpe. ¿Es tan aterrador el poder de este cultivador de espadas? Mock incluso se preguntó si el poder de ataque de Floyd se volvería más aterrador cuando alcanzara el nivel intermedio extraordinario. ¿Quieres escapar? Las cejas de Mock se fruncieron. De repente descubrió que el hombre se dio la vuelta y se escapó, y la velocidad de la huida era muy extraña. El cuerpo de Mock se balanceó y desapareció, cubriendo mil metros en un instante, y sus pies volvieron a tocar el suelo. Apareció directamente en frente de la dirección en la que el hombre estaba escapando. ¿Por qué quieres huir después de que no puedes vencerlo? Mock miró al hombre asustado con una sonrisa en su rostro y, al mismo tiempo, una llama negra se elevó directamente de su mano. La visión de Mock apareciendo repentinamente frente a él le dolió el corazón. El hombre nunca esperó que Mock corriera casi dos metros delante de él en un abrir y cerrar de ojos. Su velocidad era asombrosa. Al ver la llama negra elevarse en la mano de Mock, el hombre sintió que su corazón daba un vuelco y una crisis de muerte lo envolvió instantáneamente. ¿Tú, qué quieres hacer? ¿Hacerlo? Mock aplaudió. ¿No están tú y caza esperando para atacarnos en esta isla? Ahora me preguntas qué hacer, todos en caza morirán, dijo Mock sin rodeos, mientras la llama negra en su mano disparaba directamente al hombre. Más despacio, más despacio, gritó el hombre inmediatamente cuando vio las llamas negras disparándole. Al ver la llama negra que de repente se detuvo a menos de un metro frente a él, el hombre tragó saliva. Al escuchar las palabras del hombre, Mock tomó el control de la llama negra. De hecho, Mock esperaba que este nativo del área prohibida pudiera liderar el barco pirata inmortal. Y cuando vio al hombre darse la vuelta y salir corriendo, Mock se dio cuenta de que se trataba de un tipo que valoraba su vida por encima de todo, y sería buena idea llevarlo como guía por la zona restringida. ¿Qué hago? ¿Te refieres a...? Maestro, no tengo nada que ver con caza. Él solo me amenazó cuando lo ayudé. Prometo no volver a vengarme de los piratas inmortales. Prometo que donde haya inmortalidad, no habrá lugar para mí, James Chauvin. El hombre se secó el sudor frío de la frente y dijo apresuradamente. ¿Esta es solo tu declaración unilateral, por qué debería creerte? Mock frunció el ceño y caminó hacia la llama negra controlada. El rostro de Chauvin se puso pálido y de repente bajó ligeramente la cabeza hacia el vacío. Maestro, estoy listo para unirme a las filas de los dioses. Mock guardó silencio por un momento. Unirse a los dioses era algo que Mock no esperaba. Mock no sabía si Chauvin estaba jugando con su corazón. Mock miró a Chauvin y dijo lentamente. No necesito a alguien que dude de la inmortalidad. Juro por mi alma que nunca me atreveré a cambiar de opinión. En ese momento, Chauvin pareció calmarse. Hizo una promesa directamente con su alma, y en ese momento Chauvin se dio cuenta de que Mock parado frente a él era definitivamente un poder de alto nivel mucho más poderoso que Shiaoka, e incluso más poderoso que Lumbu en One Piece. Quizás más poderoso que los cinco viejos del mundo, supuso en secreto Chauvin. Frente a una persona tan poderosa, el resentimiento en el corazón de Chauvin se desvaneció gradualmente. Pero todavía no puedo creerlo. Mock negó levemente con la cabeza. Esta escena fue como un trueno en los ojos de Chauvin, y al instante se desesperó. Se quedó allí atónito y no podía creer que Mock realmente rechazara a un hombre superpoderoso para unirse a él. Al ver la actuación de Chauvin, los ojos de Mock brillaron con una luz. Pero. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.